En exitosa presentamos Hablemos Claro Salió una encuesta donde dice más o menos la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos donde se refleja más o menos lo que es la realidad nacional y yo diría que pálidamente la mayoría de peruanos digamos que no respalda la gestión del presidente que la desaprobación al presidente es mayor que su desaprobación pero una mayoría aún mayor de peruanos estaría feliz si cierran el Congreso y no hay que mirar media realidad porque algunos dicen que cierren el Congreso tapándose un ojo y los otros dicen que vacan al presidente todos tienen problemas porque toda la clase política está profundamente desacreditada ante los ojos de los ciudadanos y lo de barata simplemente ha sido la cereza una clase política que durante las últimas décadas lo único que nos ha dado es corrupción, ineficiencia pérdida de oportunidades ante el boom del precio de los minerales que hubieran podido permitir una transformación extraordinaria del Perú y que no ocurrió porque no fueron capaces de hacer lo que había que hacer porque estaban robando ha sido bochornoso lo que nos ha contado la semana pasada Jorge Barata indirectamente a través de los fiscales del equipo Lava Jato a todos los peruanos y tienen que ser conscientes de su situación los señores del Congreso no pueden actuar como si representaran a todos los peruanos porque ya perdieron esa legitimidad, no la tienen y deberían ocuparse de cosas básicas, básicas ¿y eso qué significa? la reforma judicial, la reforma política y ahora la amnistía que es lo que se está reclamando para resolver una de las crisis más serias que ha tenido el país en relación a los conflictos mineros y que se ha resuelto hasta ahora en los últimos meses y semanas de una manera pacífica y tienen que ayudar a resolver ese problema y no crear problemas como lo hacen normalmente y no hacer nada más porque no esperamos nada más de ustedes y el presidente de la república también tiene que recibir su mensaje la gente quiere respuestas a la crisis e inseguridad todos los días, todos los días la gente es víctima no puede ni salir de su casa en algunos barrios y esto no da más, igual que la crisis de salud, la crisis de educación pública la crisis en el transporte, lo mal que se ha manejado la reconstrucción el hecho de que por un lado hay un discurso anticorrupción y por otro lado los corruptos están ganando las licitaciones tienen que partir de reconocer no sé si tienen esa capacidad de objetividad y de raciocinio que perdieron legitimidad ante el país y que lo único que les queda hacer es lo mínimo para que puedan sobrevivir hasta el año 2021 y no se conviertan en una barrera para la transformación que requiere el país que va a significar sobre todo la generación de una nueva clase dirigente eso es lo que tiene que ocurrir en el país y en esa nueva clase dirigente la mayor parte de estos señores que están en el congreso y en la política, les cuento, no van a estar o no Manuel buenos días, bienvenidos a este lunes que tal lunes, arrancamos hoy con un poco más de frío que otros días se siente que el otoño es más fuerte el clima miren este panorama que acabas de presentar y hoy hay junta de portavoces tema, uno de los temas que van a poner mira, la realidad del país según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos volvió al primer lugar quedando en segunda hora la lucha contra la corrupción o la corrupción como problema el tema de inseguridad ok inseguridad, corrupción y el tercero, el asunto de feminicidios agenda del congreso hoy día regresa Kenji o no así le da la cara al Estado al país o sea, mira tú la agenda país y mira la agenda congreso están arreglando sus enjuagues no, no, están viendo el asunto de cómo hay unidad en el fujimorismo están por supuesto convocando al hijo pródigo y a ver si hay unidad ahí mira la agenda ¿por qué está mal el congreso? ¿por qué tiene tanta falta de legitimidad? porque su agenda no es la agenda del país definitivamente ahora, en el ejecutivo tenemos serios problemas de lucha contra la corrupción porque nos falta dinero acaba de decir no, lo que lo dijo además no hay dinero acuérdate es que casi en un plan de avaro y la lucha contra la corrupción significa recursos claro Manuel, yo fui a entrevistar hace que ya dos, tres meses al fiscal Reinaldo Avia que tiene un montón de casos relevantes como la victoria un montón de casos como ochenta tenía la oficina es una oficina pues yo no sé tú no puedes creer que esta gente tenga a su cargo ochenta de los casos más importantes de corrupción y de crimen organizado en el país y él me decía no nos dan las manos no podemos ¿qué hacemos? o sea agarramos un caso y dejamos a los otros pero si dejamos a los otros van a prescribir se van a agotar los plazos y él dijo y fue muy duro yo creo que deberíamos buscar la grabación de lo que dijo porque fue muy duro él se refirió al mensaje anticorrupción como que una especie de palabreo claro esto va a ser puro palabreo si no le metemos reflexión ya lo hemos dicho ¿no? muy bien estamos en línea con Hernán Chaparro jefe del área de estudios de opinión del instituto de estudios peruanos señor Chaparro ¿cómo está? buenos días y bienvenido a exitosa tenemos 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 a Hernán Chaparro en la línea hemos perdido la comunicación la vamos a recuperar ha sacado roncha este asunto de la pregunta hay gente que está diciendo Vizcarra con algunas encuestadoras y algunos grupos de opinión están generando condiciones para cerrar el congreso entonces será bueno preguntarle a Hernán Chaparro de donde salió la idea de plantear esta pregunta porque la pregunta fue específica muy concreta si estás de acuerdo o no con el asunto del cierre del congreso ahora si estamos conectados Hernán muy buenos días ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días gusto escucharlos en primer lugar Hernán yo creo que es importante aclarar los móviles de esta encuesta porque supuestamente terminas tú Hernán metido en una especie de conspiración ¿no es cierto? para crear las condiciones para cerrar el congreso ¿no? sí bueno mira en fin los números las preguntas cada quien las interpreta como se les ocurre pero a ver la pregunta se incluye en su momento para poder ver si es una pregunta dura si se quiere pero para ver hasta qué punto el ánimo ciudadano legitima o no legitima la acción del congreso finalmente es esa la pregunta todos sabemos que hace tiempo que con las justas el nivel de aprobación del congreso llega a dos dígitos a veces un poco por debajo y el objetivo era ese ahora de ahí saltar a que hay una conspiración de ahí saltar a que es Vizcarra quien está promoviendo un cierre del congreso la verdad es un salto cuántico ¿no? mira que yo sepa Vizcarra en todo momento ha dicho que no piensa cerrar el congreso no sé dónde sacan esa interpretación y lo otro es más de una vez hemos preguntado por ejemplo si la gente está de acuerdo o no con el uso de la mano dura si por ejemplo la gente está de acuerdo o no con el uso de fuerza militar para resolver conflictos sociales y que yo sepa en ningún momento se ha acusado al ejecutivo de hacer algo así una cosa es preguntarlo para hacer un análisis y otra cosa es adjudicarle al gobierno intencionalidades ¿no? además resulta no sé cómo calificarlo ¿no? que los fujimoristas se rajen las vestidoras como quieren cerrar el congreso si alguien cerró el congreso fue el fundador pero en fin pero la encuesta se pregunta también sobre la gestión de Martín Vizcarra y por primera vez y corrígeme si me equivoco por favor Hernán la desaprobación la desaprobación al presidente Vizcarra es mayor que su aprobación y esto es una tendencia hacia la baja ¿no es cierto? o sea no es que va mejorando la popularidad del presidente en los últimos meses sino va decayendo más bien así va cayendo mi análisis sobre lo que yo veo en los números es que ese descenso ese descenso perdón vertiginoso que había aparentemente ha parado o sea ya no está cayendo pues están varios puntos por mes ha sido menos digamos tan así que ya ahora la diferencia respecto al mes anterior está dentro del margen de error pero como bien señalas ya se invirtió no hay mayor desaprobación que aprobación y para mí lo más importante es que la foto es de un gobierno con muy poco respaldo sobre todo en el interior del país norte sur y centro del país que es la gran mayoría y es donde mayor número de conflictos potenciales o actuales existen está ahí presente el nivel de desaprobación en estas tres zonas del país es el 50% o más entonces eso hace que el gobierno sea muy frágil frente a cualquier situación digamos de conflictividad que reviente y lo que lo van a hacer los gobiernos van perdiendo el respaldo ciudadano se enfrentan a los problemas de siempre no hay capacidad estatal política para resolver y ahí sí comienza a caer más correcto hay una relación entre que la gente asume hoy nuevamente como principal problema del país el asunto de la inseguridad ciudadana y esta caída hoy es verdad menos sostenida que otras veces del presidente Vizcarra es decir la gente está asociando incapacidad de enfrentar este primer tema en el gobierno y por eso le pasa la factura de desaprobación mira la verdad las agendas van cambiando según región en Lima y el norte por ejemplo el tema de seguridad ciudadana es mucho más fuerte en el centro y el sur casi casi que son ciudades o sea centro y sur del país son básicamente sierra centro y sierra sur y son zonas mucho más abandonadas en otros estudios la sensación de distancia de Lima que el centralismo es el problema etcétera de la zona serrana digamos del país que es del centro hacia el sur es mucho mayor y ahí ya no es un problema hay muchos problemas malos servicios de educación salud también seguridad ciudadana no se olviden que la gente pobre del país que es la mitad del país para su calidad de vida depende del servicio estatal de un buen colegio estatal de un buen servicio de salud estatal que lo atiendan bien que la comisaría sea justa entonces si el estado no funciona ya no es un tema de plata es un tema de servicios de calidad ahora finalmente Hernán yo me imagino que ahora que se está introduciendo ustedes hacen una encuesta al mes ¿no es cierto? así es entonces para empezar lo que habría que aclarar en defensa del IEP es que no es que han producido esto esto es parte digamos de su rutina de digamos de trabajo ¿no? es de la parte de la rutina de trabajo vamos definiendo las preguntas me imagino que te refieres al tema de la pregunta sobre el congreso no es un encargo de Vizcarra no es un encargo de nadie es una decisión nuestra que lo que tiene es una intención de entender a la ciudadanía lo lamento pero eso es lo que piensa la ciudadanía o sea el congreso es el que tendría que actuar para buscar mayor legitimidad dar por recibida la información darse por notificada oigan señores del congreso le hemos preguntado a la gente y miren lo que la gente piensa y a partir de eso reflexionar sobre por qué el estado está en esas condiciones y como llama la atención Manuel hoy día punta de portavoces agenda por qué no regresa Kenji Fujimori o sea viven en otro país viven en otra en otra dimensión ¿no? Sí, lamentablemente mira hoy el gran problema que veo yo es que digamos es una experiencia personal ¿no? yo no veo digamos una línea clara del gobierno respecto a dónde va y la verdad también se ve en las encuestas hay una sensación fuerte y lo que debería haber o sea es un debate claro sobre oye cómo se va a reactivar la economía cómo se mejoran los servicios cómo se hace que los gobiernos regionales sean más eficientes y tengan una una curva digamos aprendizaje de las autoridades hay una serie de temas que ayudarían a la gobernabilidad y al bienestar ciudadano que yo no veo ni en el ejecutivo pero tampoco en el congreso en la agenda claro ese es el problema mayor finalmente y con respecto a Vizcarra no puedes dar un mensaje tan contradictorio como decir en la mañana vamos a dar una lucha frontal a la corrupción y en la tarde ir a visitar PPK o sea y no soltar el billete para el ministerio público que le están pidiendo hace un año escúchame cómo es eso ¿no? muchas gracias Hernán a ustedes muchas gracias muchas gracias Hernán Chaparro del área el jefe del área de estudios y opinión del instituto de estudios peruanos se asustó la gente del congreso ya han inventado el asunto de que esto es promovido por Vizcarra para cerrar el congreso claro que además miren sinceramente en otras circunstancias en otras circunstancias a lo mejor sería que se vayan todos y hacer elecciones el problema ¿saben cuál es? que no tenemos ley nueva de partidos y reforma política ¿no es cierto? que no tenemos reforma del sistema de justicia o sea ¿cómo enfrentamos una elección que van a ir los mismos con las mismas reglas no puede ser muy bien mejor nos vamos a la pausa esto es exitosa la radio del Perú volvemos en Caja Trujillo ponemos pilas a todos los emprendedores que quieren seguir progresando porque para seguir creciendo solo hacen falta dos cosas tu energía y muchas ganas ya saben solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo la caja de los emprendedores pilas Manuel bueno y en otra encuesta Nicolás y si a partir de estos resultados se escribiría la historia el resultado sería realmente adverso para Alan García 83% cree que el suicidio de García se debe a que tenía pánico el asunto de las pruebas que le venía o sea esa historia y ese relato de la dignidad ese asunto de la inocencia este tema de que prefiero la muerte a los barrotes de la cárcel prefiero la muerte a la indignidad de irme preso prefiero la muerte a la vergüenza histórica de verdad que está quedando por lo menos ahora tengo que poner el condicional ahora en estos días claro que para pensar en historia hay que poner un poco más a mediano y largo plazo pero si se escribe con los resultados de hoy más del 80% de peruanos asumen que lo de García ha tenido que ver con un asunto de miedo de espanto de temor y de susto a lo que se le venía realmente por las pruebas del ministerio público ahora bien más allá de cualquier consideración hay dos temas que están en debate ¿no es cierto? inevitablemente se han puesto en la agenda uno de ellos es el cierre del congreso el otro es el de la vacancia de la presidencia que la está promoviendo Jenny Vilcatoma no ha explicado todavía sus razones dice que tiene razones importantes para hacerlo pero estamos en la línea con el doctor Oscar Urbiola expresidente del tribunal constitucional muy buenos días don Oscar gracias por atendernos muy buenos días Nicolás muy buenos días Manuel ahora más allá de las consideraciones de índole político digamos y de las pasiones ¿qué requisitos habría que cumplir para que se cierre el congreso por un lado y se declare la vacancia de la presidencia por el otro? o sea ¿qué es lo que exige la constitución? la constitución en el artículo 133 establece que el presidente del consejo de ministros puede plantear ante el congreso una cuestión de confianza a nombre del consejo y esta cuestión de confianza puede estar referida a políticas de gobierno o a iniciativas legislativas si planteada de esta forma la cuestión de confianza el congreso de la república no la da y esto se produce por segunda vez puede facultar al presidente de la república de acuerdo al artículo 134 a disolver el congreso esas son las disposiciones constitucionales que en este caso y según las especulaciones podría suceder en la medida en que ya durante esta gestión que se inicia con la presidencia del señor Kuczynski tenemos una negativa de cuestión de confianza que se le dio o que no se le otorgó al premier Zavala de tal manera que sería la segunda si el presidente Vizcar sería la segunda y hay que tener en cuenta también que el intento de limitar la cuestión de confianza mediante la modificación del reglamento del congreso que establecía que la cuestión de confianza solo podía estar referida a políticas de gobierno y no a iniciativas legislativas ha sido declarada inconstitucional por el tribunal constitucional de tal manera que las disposiciones de la constitución en su texto original están vigentes y podrían darse esas condiciones en la medida que políticamente pueda decidir pero vayamos a lo que podría ocurrir en la realidad el día de ayer caray como el único día que duermo es el sábado para domingo apago el teléfono me desperté en la mañana y vi una llamada de Gregorio Rojas que fue lamentable de atender y desde acá me disculpo cuando lo llamé ya hay dificultades en la línea pero entiendo que él quería darme el mensaje que ha sido hecho público de que si no hay amnistía no hay diálogo y que esto esté en manos del congreso entonces la pregunta es la siguiente en dos sentidos doctor Urbiola ¿no es cierto? la amnistía si es posible en una circunstancia como esta y la segunda ¿podría ser esto un tema de confianza? es decir que el presidente diga el congreso tiene que dar la amnistía el congreso no la da y el presidente dice como el congreso no lo da ¿hago esto una cuestión de confianza? si se refiere a una iniciativa legislativa si como también podría ser alguna política de gobierno en este caso sería que el presidente el ejecutivo envíe al congreso de la república una iniciativa legislativa acompañada de una cuestión de confianza en el sentido de que es una medida urgente que este está planteando el ejecutivo y podría ponerse en la situación que si el congreso no otorga esta cuestión de confianza podría generarse una crisis que daría lugar a la disolución sí porque además no estaría referida solamente a la presentación de una iniciativa legislativa sino que la iniciativa legislativa tiene que ver con una política de gobierno en un tema concreto específico que está relacionado con un asunto de diálogo social con acabar con un conflicto fuerte que tiene además incidencia directa en un tema de producción de minería que tiene además incidencia directa en el tema de producción que tiene además incidencia directa en la política económica del país o sea sí podría haber argumentación digamos claro porque el artículo 130 que es el que establece la cuestión de confianza dice para exponer y debatir políticas generales y las principales medidas que requiera su gestión la gestión del ejecutivo podría ser en este tema la necesidad de dictar un determinado dispositivo legal que en este caso específico me parece que se trata de una iniciativa referida a una ley de amnistía pero no habría ninguna complicación en la presentación de la norma en sí misma verdad es decir que la haga el ejecutivo o que la haga algún congresista el debate respecto a una amnistía a una norma que declare amnistiado a esta gente que esté en proceso no tendría ninguna complicación en el congreso bueno en este caso si el ejecutivo la plantea acompañada de una cuestión de confianza daría este lugar a los supuestos que establece el artículo 133 para la cuestión de confianza y el artículo 134 en el caso de negativa para la disolución del congreso y el congreso tendría que este debatir y en todo caso otorgar o no esta cuestión de confianza para ver si se configuran o no los supuestos que establece la constitución pero aquí estamos aparentemente doctor Urbiola en un asunto de ver quién tira primero el disparo porque por el lado del congreso la señora Vilcatoma ha señalado que está en horas o en días de presentar una propuesta sobre una vacancia presidencial ahora si se pone a debate una propuesta una iniciativa de una parlamentaria en este caso me imagino por suponer algún tipo de infracción a la constitución o la posibilidad de algún tipo de delito este hecho el asunto de proponer la discusión de la vacancia presidencial podría ser también causal para que el presidente de la República invoque confianza y cierre el congreso o no guarda relación una cosa con otra no guarda relación la vacancia de la presidencia de la república se da por las causales que específicamente general el artículo 113 que son la muerte del presidente su permanente incapacidad moral o física declarada por el congreso aceptación de su renuncia que no es el caso salir del territorio sin permiso o la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones que están mencionadas en el artículo 117 esas son las únicas causales por las cuales se podría abarcar al presidente de la República pero podríamos tener un escenario que en el congreso se esté planteando el debate de la vacancia presidencial con alguna acusación que tenga la señora Vilca Tomas que no la sabemos cuáles son digamos sus razones y al mismo tiempo el ejecutivo con una norma en este caso como plantea Nicolás de la amnistía planteando como cuestión de confianza y tendríamos las dos cosas a ver que insurte efecto más rápido podríamos estar en ese escenario de manera paraguera digamos así es efectivamente políticamente se pueden dar esas dos situaciones pero yo creo que se tiene que reflexionar porque en la agenda del congreso hay importantes modificaciones constitucionales no solamente para el sistema de administración de justicia que a su vez tiene relación con la lucha contra la corrupción que me parece que son más importantes que estar discutiendo estas situaciones sobre la vacancia o no que generaría un clima de ingobernabilidad muy dañino para el país pero además doctor Rubio si se adelantara las elecciones o se convocara elecciones al congreso la pregunta es con que reglas no es cierto y tendríamos que hacerlas con las reglas antiguas con los partidos no es cierto en los parámetros establecidos por ellos mismos para que no entre más gente a hacer política sino ellos no así es efectivamente estamos como atrapados porque incluso si uno concluye que ya pues hay que cerrar el congreso porque esto no da más o hay que convocar elecciones generales adelantadas porque la crisis política del país no da más nuestro gran problema es con que reglas y por otro lado hay que tener en cuenta que la disolución del congreso no disuelve a la comisión permanente de tal manera que hay muchos de los parlamentarios que están actualmente conformando a la comisión permanente se quedarían de tal manera que esa es una situación también que hay que contemplar correcto muchas gracias muy amable a Oscar Urbiola muy amable como siempre doctor Urbiola y muy claro muy gentil bueno así está que situación quien tira la primera bala la vacancia presidencia o la cuestión de confianza se puede cruzar ahora yo no entiendo hasta ahora el otro día entrevistamos a a a Jenny Vilcatoma no quiere decir pero ya soltó la información pero no la solté no sé y hay dos versiones no es cierto que ha habido una supuesta conspiración donde ha estado Philip Bates reunido en su casa con Salaver y Vizcarra que además no entiendo cómo porque Vizcarra no ha venido meses de Canadá y no ha venido a propósito no es cierto antes de que renuncie PPK y que supuestamente había un entonces hay una conspiración supuestamente de Vizcarra para sacar a PPK pero si PPK se tenían que ir de todos modos y PPK no renunciaba lo vacaban y hay que ver con si esa es la razón además como que todo dependía en ese momento de Alan García que Alan García era la clave y que si Alan García no apoyaba a Vizcarra entonces PPK no porque finalmente no se dio o sea si estaban conspirando para que le den la vacancia la vacancia no ocurrió se fue PPK renunció o sea ya que ocurra la conspiración igual la versión es fantasiosa desde el punto de vista de los hechos pero lo otro es que supuestamente está implicado en el caso Odebrecht en el caso la bajaste creo que por ahí va el tema y que ha descubierto supuestamente alguna información bueno vamos a ver nos vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la radio del Perú el tráfico está terrible últimamente no necesito decírtelo lo sufres cada día pero sabías que esto no solo puede generar mal humor estrés en las personas sino que además puede generar desgaste en tu motor con Castrol Magnatec Stop Start totalmente sintético y con moléculas inteligentes tú puedes proteger tu motor de ese desgaste generado por las constantes paradas y arranques ya lo sabes pide Castrol Magnatec Stop Start en tu próximo cambio de aceite por si acaso el precio sugerido al consumidor es de 40 soles por cuarto Manuel bueno que mal despertaron muchísimos vecinos y muchas familias de chorrillos hoy hoy lunes es el desborde del río Surco vamos a darle pase a Stephanie Pineda para que nos alcance información como avanza este tema se habla de aproximadamente 30 o 36 familias afectadas quizá más quizá menos pero el detalle lo tenemos con Stephanie adelante Stephanie la escuchamos así es Manuel aquí continúan en los trabajos para lograr que el río Surco el agua que desborda el río Surco pues no siga afectando a las decenas de viviendas de la asociación Bello Horizonte y también de los incas aquí la maquinaria de la municipalidad de chorrillas tratando de tirar prácticamente llenar de tierra de desmonte para que las aguas los niveles del agua vayan calmándose pero vamos a conversar un momento con una de las vecinas la señora Luzmila para que nos dé detalles de cómo se ha venido desarrollando justamente la actuación de la municipalidad han venido ellos a limpiar el río constantemente porque esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar el encarnado van a limpiar la sequía es río Surco vienen dos veces al año de limpieza lamentablemente no pueden limpiar porque los vecinos han invadido el borde del canal donde pueden entrar las máquinas normalmente la sequía tiene ambos lados tienen que dejar tres metros ambos lados para que pueda entrar la máquina sin embargo han invadido ahora este borde ha sido porque el vecino ha debilitado el canal ha tomado el borde de lo que los tres metros que debería ser es menos en la cantidad entonces se ha desbordado él mismo ha hecho una negligencia de construir un muro en un terreno que no le pertenece a él sino que es el perímetro del río Surco y así debilitó este río si ha debilitado y poco ya hemos buen tiempo más de un mes que ha estado haciendo limpieza este terreno pero ha debilitado y ha hecho que el agua esté absorbiendo cuando ha venido con fuerza ya se ha venido con todo y además esto también se suma a que las personas los mismos vecinos de algunos asentamientos humanos tiran acá desmontan el río han tirado hasta tinas basura baldes con concreto muebles de madera y también hasta inodoros y esto ha perjudicado también al desborde si todo eso viene desde años que los vecinos y también la municipalidad no pasa recuerdo la basura que hacen la negligencia de ellos mismo botar la basura al borde de que se baja y tapa ahí acá el canal imagínense Nicolás Manuel que desde cerca de la una de la mañana los vecinos de Bello Horizonte y de los incas vienen haciendo una limpieza tratando de cuidar lo poco que queda en sus viviendas porque repito esto ha afectado hasta 30 centímetros de la infraestructura de sus viviendas y también los inmuebles los artefactos que se encontraban justamente en el primer nivel de sus hogares esto es lo que se vive hasta el momento en la madrugada llegó el alcalde hasta el momento no lo hemos podido ubicar nuevamente pero vamos a estar atentos a cualquier detalle o información que ve en estos momentos la municipalidad de Chorrillos increíble esto increíble porque acá se mezclan dos cosas uno el problema de esto de los desbordes las rupturas de cañería que hay por todas partes pero o sea esto nos lleva directamente a la crisis del procesamiento de los residuos sólidos o sea no tenemos una política como ciudad o sea cada distinto ve como se las arregla ve como se las arregla licita ¿no? entonces tiene desde gente que tira la basura a la calle y la quema hasta gente que la tira al río Surco o sea se tira desmonte al río Surco o sea no solamente basura basura orgánica si hay responsabilidad directa de la municipalidad cualquier cantidad de basura pero encima tienes una construcción una pared vamos a abrir nuestros teléfonos como todos los días estamos en el 251-9422 y en el 467-4499 tenemos una primera llamada al público en la línea adelante por favor queremos saber sus opiniones muy buenos días adelante buenos días muy buenos días respecto a Jenny Vicka Tomas buenos días señor si lo escuchamos estamos al aire si yo yo digo si yo digo que Jenny Vicka Tomas está trastornada porque ella desde que apareció en la política todo es pelea Mecharrín una vez le enrostró su falta de lealtad hacia el fusivorismo ella cuando fue procuradora jamás investigó a Alan García ni a Keiko entonces ya se veía el sesgo ahora que va a car al presidente pero el presidente fue proveedor que es diferente proveedor no es ser contratista ella lo que no sabe respecto al congreso señor debe cerrar debe cerrarse y que no haya elecciones sino una nueva constitución nuevos constituyentes señor porque el pueblo ya no aguanta eso es mi parecer muchas gracias muchas gracias es cierto ese parece clamor nacional es el sentimiento de hartazgo pero no te resuelve el problema cerrar el congreso no te resuelve vamos a escuchar más llamadas del público la línea adelante por favor muy buenos días escuchamos aló buenos días señor Nicolás Lucas señor este Rosas mire Juan Manuel Valdreo ¿y quién va a ser presidente antarumala cambiando de constitución Audubir Grupo de Santos? le preguntaría el señor Guillermo ¿quién es el presidente? mire sería bueno señor que es un periodista muy prestigioso de investigación entrevista al señor este Fili Patel porque he visto también en sus redes como se habla de esto que Vizcarra había conjaulado para sacar con Villanueva al señor presidente ¿cómo se llama? PPK sería bueno un lugar neutral de repente no le dan permiso que la entreviste en esa emisora ya que trabajaba antes vaya de repente en un lugar lo entreviste y ese aviso ha habido presente a la población ¿por qué le van a sacar al presidente? ¿con la conjaulación de la sacada PPK que está metida en Audubir su empresa de Vizcarra o lo van a sacar que miles de personas creen que el señor Vizcarra ayudó a jugar a Alan García y usted como periodista los dos que están ahí no han investigado no estuvieron presentes en el cuerpo porque usted como periodistas tienen para investigar indagar con el fiscal ¿usted cree que está vivo Alan García? Alan García está bien muerto por favor está bien vivo y hay que investigar eso ¿por qué le van a sacar? lo hemos investigado ok bien complicado cambiarle a la gente esa percepción yo veo tarea por lo menos en el tiempo solo darle el tiempo pero el solo hecho de que eso está en discusión que la gente no está muerto en realidad ¿cómo han hecho? ¿no? pero en fin ¿no? esa falta de de credibilidad se desconfía se desconfía absolutamente de todo tenemos una una llamada más del público en la línea él hace un vidente diciéndolo contra buenos días hola Lucas para comunicarte bueno no que el día viernes en un hecho histórico el sindicato mayoritario de RENIEC ha convocado para este día 8 de mayo a huelga nacional indefinida ¿a quién les implica? a todos los trabajadores de RENIEC ¿y por qué? ¿por qué? ¿cuál es el reclamo? o sea RENIEC tenía la imagen de ser una de las instituciones más eficientes del Estado peruano si no la más efectivamente Nicolás es una indignación de parte de todos este los trabajadores de RENIEC que somos más de 4 mil el MEP ya dijo ¿no? que nosotros no se nos van a reconocer nuestros lautos arbitrales desde el 2012 en adelante ellos manifiestan que nosotros tenemos que ir al Poder Judicial para que el Poder Judicial dictamine cosa juzgada los lautos arbitrales y recién podernos pagar pero RENIEC a nosotros a los trabajadores ya nos anunció que ya no les pagan el próximo mes y que diferencia ¿no? porque nunca escuché al Ministerio de Economía decir lo mismo sobre Ode, Benejoa, AES y todos los arbitrajes ¿no? había un arbitraje que se pagaba ¿no? bueno a menos que sea de los trabajadores no vayan al Poder Judicial yo le rogaría que se mantenga en la línea por favor para convocarla que venga usted a los estudios exitosos vamos a contarnos más detalles 8 de mayo huelga nacional RENIEC en todo el país por si acaso acuerdo de trabajadores nos vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con Humberto Abanto que esta vez viene a hablar del caso de Avencia Mesa cuyo juicio ha sido anulado ¿qué implicancia va a tener esto? él nos lo va a explicar regresamos esto es exitosa a la radio del Perú esta canción está dedicada a todos aquellos emprendedores que necesitan empezar su día con muchas pilas en esta campaña escolar solicita tu crédito y ponte pilas con Caja Trujillo Caja Trujillo la caja de los emprendedores pilas Manuel estamos bueno tal como lo anunciamos Humberto Abanto está con nosotros como abogado de Avencia Mesa el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión ha declarado nula la sentencia referida a la cantante folclórica sobre este lamentable crimen contra Alicia Delgado que lleva varios años en proceso de esclarecimiento sobre eso vamos a conversar ¿qué otro saludable? ¿cómo está? buenos días buenos días ¿cómo está? gracias Manuel explíquenos por favor ¿qué es lo que ha decidido el Tribunal y qué efectos va a traer esta decisión? el Tribunal Constitucional por mayoría decidió anular la resolución de la Corte Suprema que declaró que no había nulidad en la sentencia que condenó a Avencia no es que va a haber un nuevo juicio es que va a haber solo un nuevo debate en la Corte Suprema acerca de si la sentencia de la Cuarta Sala es nula o no es nula entonces esa es la razón por la que ella no va a ser escarcelada porque en el sistema del Código de Procedimientos Penales existe esa norma bárbara de que hay que cumplir la pena aunque la resolución esté impugnada ¿no? entonces esa es la razón por la que ella se queda presa ¿y qué cosas ha dicho el Tribunal? ¿qué es lo que tiene que debatir? ¿qué aspectos tiene que debatir para definir si nulidad o no nulidad? Avencia no fue condenada porque hubiera prueba directa porque hay un testigo que diga yo la vi matar yo la vi yo estuve presente cuando ella le ordió la orden a Mamanchura nada de esas cosas Avencia Mesa fue presa por una cosa que se llama la prueba por indicios o la prueba indiciaria una serie de pruebas periféricas que llevan a la conclusión inequívoca de que ella sería responsable el Tribunal dice que eso se ha construido muy mal por parte de la Corte Suprema que no había ningún elemento que pudiera llevar necesariamente a colegir que Avencia había dado esa orden es más algunos hechos fueron reemplazados por conjeturas en el caso en esa sentencia y doy un ejemplo se supone que Mamanchura había dicho que Avencia le había dado la orden por teléfono el 17 de junio de ese año y se demuestra que los teléfonos de Avencia habían estado en poder de Alicia Delgado en esos días eso quedó probado en el expediente ¿saben qué dice la sentencia? que como tenía medios económicos podía haberse comunicado por cualquier otro medio eso no es posible en una sentencia yo no puedo reemplazar un hecho por una suposición para condenar a alguien ¿y Mamanchura en qué situación está Mamanchura? bueno su pena está ahí intacta ¿no? ¿se contradijo en algún momento Mamanchura? o sea Mamanchura dijo en un momento sí a mí me contactó Avencia y en otro momento dijo no no me contactó Avencia y en otro momento volvió a decir sí me contactó y luego volvió a decir que no y luego o sea tiene cuatro versiones con una primera que parte con una declaración que le toman en tumbes sin presencia de abogado ni de fiscal los policías entonces ahí hay que ver para mí siempre ha habido una actuación bastante sospechosa de la investigación dije lo que me dijeron que tenía que decir ¿no es cierto? más o menos esa fue su versión cuando se rectificó la primera vez ¿y solo la versión de Mamanchura existe para la señora Benza Mesa? ¿y otros hechos perifericos como usted dice? como por ejemplo versiones acerca de la violencia que había entre ellas entre ellas como lo dice brillantemente el presidente del TC en su voto singular que yo haga un vídeo acusando a Nicolás Lúcar de mi muerte no quiere decir que Nicolás Lúcar haya causado mi muerte eso no es un razonamiento necesario pero debe ser un elemento sospecha por lo menos como sospecha no puede decir alguien alegremente lo que me vaya a pasar oiga es responsabilidad de otra persona ya marca algún antecedente pero el problema Manuel es que si uno tiene que mirar en la grabación completa y en la grabación completa cierran con risas entonces que cosa que denuncia tan seria es esta que culmina con una carcajada de todos los que están participando ese es el problema ahora vamos a afrontar esta discusión yo creo que la Corte Suprema va a tener una decisión importante en el sentido de establecer de consolidar su doctrina acerca de que la prueba indicial no se puede construir de esa manera pero esta es una discusión solo de magistrados solo de magistrados ¿hay algún otro tipo de procedimiento en el que se convoca al abogado? o sea vamos voy a estar yo va a estar el Fiscal Supremo y vamos a discutir el recurso de nulidad ¿quién es el fiscal en este caso? no sé quién le tocará en este caso porque ¿y en la misma sala o no? la misma sala pero con otros integrantes va a ser estoy seguro porque votaron en ese caso el doctor Príncipe que ahora está en la sala penal permanente votó la doctora Elvia Barrios que sigue en la sala penal transitoria votó el doctor Víctor Prado Saldarriaga que está también en la sala penal transitoria ellos tendrán que apartarse del caso y veamos cómo se va a conformar esta sala digamos que la Corte Suprema resuelve que se anula en ese caso si sale sale inmediatamente en libertad y además iríamos a un nuevo juicio yo creo que en realidad la Corte Suprema tiene motivos suficientes no sólo para anular la sentencia sino para absorberla en una decisión de fondo ¿podría ser eso? debería ser o sea no solamente el tema de declarar nula o no nula sino que al declarar nula podría concluir declaramos nula y al mismo tiempo porque con lo que hay no va a ser posible condenar a nadie eso lo puede resolver la Corte Suprema que es el caso de Arleth Contreras guardando las distancias en el caso de Arleth Contreras anularon el juicio pero pudieron no anularlo pudieron simplemente así es pudieron decir sí sentenciarlo hay elementos suficientes para que este señor vaya esa parte no a diferencia de la absolución si es posible pero la condena no no lo usual es llevarlo a un nuevo juicio porque no habría posibilidad de defensa en realidad en esa situación es un debate muy corto en la Suprema 10 minutos aquí 10 minutos allá pero en resumen es decir lo que podría ocurrir es que la Corte Suprema no solo revise su decisión sino que concluya que no hay elementos para implicar a Bézsa Mesa como responsable así es de la multializa y saldría sería un llamado de atención mucho más fuerte porque la resolución del TC en sí mismo y es un llamado de atención a la Suprema y porque ese es un tema abre un tema importante el Tribunal Constitucional en este caso porque de lo que nos a lo que nos hemos acostumbrado es a la precipitación fiscal y judicial de lanzar condenas sin base suficientemente sólida para llevar a alguien a prisión y esto esta es una pelea en la que yo me encuentro por años este caso lo tomé el año 2012 cuando me contactó Abencia y me convenció de su posición y ha tomado todo este tiempo este aviascorpus dio dos vueltas en el Tribunal Constitucional hubo una vez primera en la que como habían rechazado la admisión y no se alcanzaron los votos suficientes solamente se ordenó admitir el aviascorpus y que vuelva a subir imagínense la tragedia que viene sufriendo una persona que tiene 8 años en prisión siendo inocente y víctima de un fallo en realidad bastante arbitrario pero nadie cuestiona la autoría material de Mamanchura no, no eso si está claro él fue el asesino la discusión es si ella fue la que ordenó el asesinato o no así es ahora es inevitable tener Humberto Abanto acá y no hablar de los árbitros y de Barata claro, cuando quieras o sea que dijo de Barata que dijo de Humberto Abanto o Jorge Barata que no me conoce además fue un episodio muy gracioso porque el fiscal iba leyendo los nombres de los árbitros tribunal por tribunal y decía X Y y de repente se convierte en un sube el tono y dice Abanto Verá te dijo si Humberto entonces Barata dijo no lo conozco le puso una nota de énfasis y Barata cuando le dio su nombre cuando ustedes escuchen el audio van a divertirse mucho pero lo importante ahí es que Barata ha mostrado en su declaración la irresponsabilidad y la precipitación del ministerio público de involucrar a todos los árbitros ¿y por qué? no, claro porque no hay en la investigación encontraron dinero entregado a un árbitro en Andorra un colaborador eficaz dice que ese árbitro además le dio dinero a otros tres árbitros y yo involucro a todos los miembros de todos los tribunales eso es una irresponsabilidad porque no si es decir no tiene lógica pues Barata ha reconocido que él negociaba con Canepa ¿no es cierto? pero Canepa es un voto y para resolver un arbitraje necesitas por lo menos dos entonces era imposible era imposible que Canepa favoreciera el interés de Odebrecht como lo favoreció de una manera grotesca en prácticamente casi todos los arbitrajes sin sin el compromiso de por lo menos un árbitro más en cada caso y eso hace muy grande la lista esa es la discusión justo siempre que yo tengo contigo Nicolás tu capacidad de saltar a conclusiones con la mitad de los datos porque lo que no sabes es que Barata dice que sus demandas todas eran fundadas porque estaban basadas en las adetas y en las valorizaciones que ellos habían hecho y que se llegaba al arbitraje porque los funcionarios tenían miedo de firmar los pagos y le pedían ir al arbitraje para no tener responsabilidades entre la Contraloría esa parte no la conocías y te la pongo en conocimiento porque la Fiscalía te cuenta también la mitad de la historia pero si yo tengo la razón si ya está basado en adendas ¿para qué coimeo? ¿para qué traigo árbitro y otros buscas si ya está todo definido? del mismo modo no me complico pagándole sueldo doble sueldo y porcentaje por cuestión del oro que es un montón de plata escuche pues escuche ellos querían tener la plena seguridad de sus resultados y por si acaso otro tema importante que ustedes no conocen es que en el arbitraje el laudo se forma con dos votos así que si yo tengo un voto ya tengo 50% del laudo ganado entonces vamos por partes y cucharadas y además me parece curioso que el escepticismo surja cuando Barata es culpa y no haya ningún escepticismo cuando Barata es culpa pero no cuando no culpa no es que Barata lo que Barata estaba contratando no era simplemente el voto de Canepa porque tendría que estar loco que garantía tenía él de darle millones de dólares a Canepa y tener el resultado favorable la única manera es que Canepa la función que cumpliera era de no solamente comprometer su voto sino con ese dinero comprometer otros votos puede haber ocurrido que en algunos casos el árbitro decidió por propia convicción pero otros no pero igual la investigación se amerita y todos los que participaron en esos lados tienen que ser investigados es que no pues es que tú crees que la investigación penal es igual que la investigación periodística y eso no es así para que te investiguen penalmente tiene que existir una cosa que se llama sospecha razonable y la sospecha razonable quiere decir que no es que yo tengo la corazonada de que tú has cometido un delito sino que hay un dato objetivo que me permite entender que tú has cometido un delito y en el caso de los árbitros que no hemos sido sindicados ¿cómo se nos puede levantar tres cargos tan graves como cohecho o sea soborno lavado de activos y organización criminal solamente en un país bárbaro como el que se está viviendo no 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 tú te ríes porque tú o sea bárbaro es el país en el que hemos vivido todas estas décadas donde la corrupción ha sido un sistema eso es bárbaro por favor Nicolás no me vas a venir con aires de virgen de cabaret porque hemos estado en la década del noventa dos mil ¿cómo es eso virgen de cabaret? o sea hemos vivido la década del noventa dos mil donde tú eras un extraordinario reportero y no vimos muchísimas de las cosas que se revelaron en el 22 de noviembre del 2000 yo estoy hablando de décadas por eso no me refiero solo del 2000 para adelante por eso Nicolás incluyo lo de antes incluyo todo incluyo hasta el primer gobierno de Alan García además incluyo el hecho de que durante el gobierno militar en el Perú nunca se hizo una investigación sobre corrupción jamás investigamos la corrupción de los militares es más si tú quieres vamos a la consolidación de la deuda en la época del siglo XIX no hay problema pero el punto del que estábamos hablando es que hay una declaración de Barata diciendo mis demandas eran fundadas contratamos al árbitro uno para que nos asesore en primer lugar era su asesor y después se convirtió en árbitro esa es su declaración su influencia era con su voto y con los fundamentos que debía aportar pero ¿sabes dónde está el problema? ¿cuál? y si tú lo contratas porque ¿cómo es el procedimiento? tienes un arbitraje está el Estado está la persona que litiga ¿no es cierto? cada uno nombre un árbitro y entre los dos eligen un tercero que es el que en la disputa va a dirimir bueno la eventualidad de un voto incluso puede haber cambio de votos porque eso no está excluido como posibilidad si tú contratas a Canepa le pagas un honorario de la gran flauta si tiene éxito va a tener ¿qué necesidad tienes de darle plata por debajo de la mesa? la única lógica de esto la única lógica es que no solo estás comprando su voto sino que él tiene los mecanismos para garantizar no te preocupes ese arbitraje lo vamos a ganar ¿cómo se lo puede garantizar si no es comprando a otros en algunos casos? puede ser que eso haya ocurrido pero Barat ha previsto esto diciendo ha expresado esto diciendo jamás se le delegó facultades para darle dinero a ningún árbitro si lo hizo fue por su cuenta eso es lo que ha dicho Barat o sea él no niega que el árbitro pudo haber usado dinero suyo para darlo lo que niega es que ese haya sido el propósito de su contratación ¿y de dónde salía el dinero? del pago variable como lo llamó el success fee como lo llamó Barat salía del sector de operaciones estructuradas y el pago por asesoría hasta que comenzó a ser árbitro salía de la cuenta ¿y si salía de la caja 2? no, de la caja 2 obviamente pero si era para cutra era para coica pero bueno Manuel pero es que usted no me entiende nadie niega Barat no ha negado que le diera a Marat listo no, no, no sirve la historia puede ser que le ha comprado a otros pero no a todos Barat lo que ha dicho primero es que a mí no me conoce yo hablo por mí no hablo por los demás ¿ok? segundo yo no tengo ninguna relación particular de la vida a mí no me van a encontrar ninguna foto ni en Facebook ni en ningún sitio con el árbitro cuestionado ¿ok? mi relación con él fue accidental en un solo arbitraje en el que el laudo lo elaboró un hombre que para mí es intejérrimo como Emilio Casina Rivas ¿no? así que en cuanto a mí se refiere yo me doy por satisfecho e insisto si es importante empezar a desarrollar en el Perú la lógica de cuándo puede ser una persona cargada con imputaciones tan graves porque me da me sorprende mucho que no te des cuenta del estalinismo fiscal que estamos viviendo no, no, no esta es una cuestión estalinista y te doy en el caso de García en el caso de García te doy un dato que está en redes pero que no se va a decir porque cuando se trata de García no se dice la palabra de Maimán el supuesto hecho de que de que de que Nava y Atala eran los Maimán de García lo dice el fiscal no lo dice Nava no lo dice la versión es que José Dono Pérez le dice entonces Nava y Atala eran como Maimán para Toleo que sí no, no no dice sí pero no se puede porque yo no estaba ahí ¿sabes lo que dice? no, está el acta rodando por toda por toda la red yo creo que sí no dice yo sé que sí entonces yo creo y yo sé son dos cosas muy diferentes bastante diferente de decir no así es no, no, no debió decir no también no, no, no tienen dos cosas sí o no y lo otro es la duda y cuando es la duda hay que seguir investigando es que ese es el problema periodístico ese es el problema periodístico que ustedes saltan a conclusiones no, no yo no, no una pregunta tienes sí o no o tienes la duda y frente a la duda la investigación no, pero escúcheme ese es el problema de ignorar las reglas del proceso penal la duda favorece al procesado no favorece a la investigación para la investigación debería seguir yo creo que estamos en una situación excepcional y yo en eso soy un talibán me hace disculpar Humberto entonces porque yo te escuchaba barbaridades como que la verdad además yo he sido trozco pues nada más lejano que el otro pero escúchame yo creo que por primera vez por primera vez por primera vez por primera vez en la historia del Perú por primera vez tenemos la oportunidad de desarticular las redes de corrupción que han impedido que este país sea hace rato un país del primer mundo es la primera vez eso es mentira perdóname eso es demagogia periodística escúchame Nicolás en 2000 se dijo lo mismo el 2000 se dijo lo mismo vamos a desarmar la red central que manejaba la mafia por favor no me vengas con cuentas vamos a la pausa porque choquemosla para la próxima semana para la salida ¿sabías que ahora los maestros de obra pueden mostrar su trabajo al mundo? sí porque ahora Cemento Andino ha creado legadoandino.com una página web en la que los maestros de obra pueden mostrar su trabajo al mundo entero de manera fácil y conseguir más oportunidades de trabajo ingresa tú también y construye tu reputación con Cemento Andino Manuel 7 y 10 esta es la hora en todo el Perú estamos a las 7 de la mañana con 10 minutos Luis Quispe Candia está en línea con nosotros el expresidente de la ONG Luz Ámbar pues no sacó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones un decreto que está intentando ordenar estos asuntos de los scooters no solo los scooters sino otro tipo de vehículos que están circulando en Lima y que por supuesto vienen como a ahondar esta crisis de desorden en el tráfico en la capital de la república vamos a conversar con él sobre ese tema ¿cómo está señor Quispe? muy buenos días y bienvenido a Exitosa buenos días Nicolás muchas gracias por la invitación bueno ha salido una norma señor Quispe sobre este asunto de específicamente prohibir la circulación de scooters eléctricos en veredas limitar velocidades pero al mismo tiempo también la norma incluye por ejemplo a bicicletas y a otro tipo de vehículos personales por decirlo de alguna manera ¿qué le parece la norma? es una norma complementaria que efectivamente el sábado pasado ha salido con una publicación de emergencia obviamente para solucionar el problema que se venía generando ya en el uso de estos vehículos lo que está haciendo es una distinción que nos parece pertinente en que estos vehículos que están provistos de motor llamados scooters eléctricos los está denominando e incorporando el reglamento nacional de vehículos como vehículos de movilidad personal estos vehículos pueden desarrollar hasta 25 kilómetros por hora pero expresamente esta norma que es lo más importante está prohibiendo el uso o la circulación de estos vehículos por la vereda o acera la circulación de estos vehículos deberá ser por la calzada como cualquier otro vehículo motorizado lo que sorprende lo que sorprende Luis es que como puede ocurrir algo así que es una cosa que a mi me resulta sorprendente de repente una mañana por todos los distritos digamos residenciales de Lima aparecen estos scooters pero como se importaron porque son cientos de scooters no es cierto como ingresaron al país es decir la empresa que los opera le pidió permiso a alguien simplemente lo pusieron en la calle y punto o sea por ejemplo no había ninguna autoridad municipal encargada o notificada de esto bueno lo que corresponde en este caso es que los municipios municipales como señala la propia ley misma son competentes en relación a vehículos menores o tendrían que regular con una ordenanza pero aún así el problema sigue latente es decir si bien es cierto esto va a contribuir a que por lo menos eviten circular por las veredas poniendo el riesgo la vida de las personas lo que aún como está señalando esa norma es que debiendo circular ellos por el primer carril este primer carril siendo utilizado por vehículos linealos y mayores ahora se pone en peligro a estas personas exacto o sea lo que estamos haciendo es mandarles un poco pero claro ya le sacas de la vera le pones en la pista y es prácticamente la humanidad es la persona no tiene ningún tipo de protección en bicicleta hay más protección que en un scooter es decir estamos evitando accidentes en veredas pero lo que vamos a tener ahora son accidentes en las pistas porque van por el lado derecho por donde justamente van vehículos como por ejemplo los autos y los vehículos de transporte público claro a mi modesta entender lo que creo que debería hacer es regular el primer carril de las vías no de todas las vías de las vías por los que pueden circular estos vehículos y denominarlo de repente un carril compartido en el que podría disminuirse la velocidad para todo tipo de vehículos eso podría ser una forma de atenuar de paliar esta situación porque esto va a ir creciendo por otro lado ha mencionado tan importante lo que están viviendo esos vehículos no solamente a cargo de empresas que si bien es cierto como en el caso anterior el del accidente esta empresa ha asumido su responsabilidad pero cuando lo adquieren individualmente ese vehículo no van a tener ningún seguro que proteja ni al conductor ni a las personas que circulan de modo que queda todavía mucho por perfeccionar el uso de este vehículo el tema el tema además que esto digamos tiene que ver a mi me llamó mucho la atención por ejemplo que cuando se se habló de la digamos ampliación de la vía expresa hacia el sur y hubo toda la controversia por lo de Graña y Montero un hecho que me llamó la atención es que se estaba ya al borde de entregarle la obra a Graña y Montero y no incluía como parte el proyecto sino la reserva de un espacio para el metropolitano ¿no es cierto? es decir la lógica de la construcción de cualquier pista avenida o lo que fuera en una ciudad como Lima tendría que incluir el tema de los vehículos de transporte público y las ciclovías ¿no es cierto? eso ya debería ser parte de tu diseño básico claro eso es fundamental tiene que haber transporte masivo a eso tiende no solamente nuestra ciudad sino debe tener esa tendencia en el mundo en dar prioridad el transporte masivo para tratar de evitar el uso del transporte privado y disminuir el flujo de los vehículos en las vías ese es el concepto general y evidentemente es importante debería ser así y también creo que bueno no sé en qué quedará finalmente porque el alcalde ha anunciado que va a resolver unilateralmente ese contrato creo que también no sé me parece que ha habido cierto apresuramiento en una decisión de esa naturaleza es un contrato ley me imagino como corresponde debería discutirse en un tribunal arbitral ambos el concedente y la concesionaria que no se perjudique al país porque lo que tiene que hacer pero en el caso de Vía Expresa Sur acá se ha acreditado fehacientemente que el contrato está vencido desde agosto del año pasado por eso es que no va a arbitraje simplemente venció y nadie entendió por qué Muñoz hizo lo que hizo tuvo que retroceder pero en fin muchas gracias a don Luis Quispe Candia de Luzámbar por atender nuestro llamado muy gentil gracias nos vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú volvemos justamente estamos en exitosa la radio del Perú y justamente justamente tocamos al final de la entrevista con Luis Quispe Candia de Luzámbar el tema este de la Vía Expresa Sur que ha generado tanta controversia y está con nosotros por eso Marta Moyano que es regidora de la Municipalidad de Lima bienvenida buenos días buenos días lo primero que a mí no me termina de quedar claro es cómo ocurrió la secuencia de los hechos de repente aparece al cumplirse los 100 días Jorge Muñoz diciendo vamos a hacer la Vía Expresa Sur la va a hacer Graña en Graña y Montero pero ustedes se enteraron igual que nosotros nos enteramos igual que ustedes vimos al alcalde presentar sentarse además con funcionario de Graña y Montero presentando incluso creo unos papeles unos planos y explicando lo que va a hacer y luego vimos que efectúa una firma nosotros en la sesión de consejo varios regidores no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver a veces las sesiones de consejo varios regidores separaron nos paramos a decirle que primero por qué firmar lo de la continuación de la Vía Expresa con Graña y Montero cuando sabemos que está por lo menos mencionado en algunos actos de corrupción por decir lo menos bueno la respuesta que tuvimos fue que esto no es tan cierto que no hay ese tipo de información etcétera finalmente cuando hemos conversado con el señor Muñoz porque quiero decirles algo Nicolás amigo los regidores de oposición que somos 18 todo el tiempo desde el primer momento le hemos dicho al señor Muñoz acá estamos acá estamos para colaborar con la ciudad porque hay que recordar que el alcalde es el mejor vecino de Lima y los regidores estamos para trabajar por los vecinos esto no es un ámbito de discusión amplia política sino es un tema vecinal y entonces cuando siempre le decimos acá estamos con nuestros propios planes de gobiernos etcétera para colaborar bueno parece que se ha hecho caso omiso a esas intervenciones y no actuamos como un grupo de oposición por oposición eso tiene que quedar claro siempre estamos advirtiendo lo que posiblemente puede venir ahora está claro que fue por decir lo menos un apresuramiento porque además acá nosotros mostramos el día anterior aquel dijera como barata ha dicho lo que ya había dicho antes no es cierto ya sabíamos que Graña y Montero estaba en todo ya lo había dicho acá mostramos lo mostró Giovanni Lucido el contrato vencido con Graña y Montero que había fenecido en agosto el año pasado o sea que no teníamos ninguna obligación de hacer esa obra con Graña y Montero y que las cosas pudieron hacerse de otra manera lo que pasa es que sentimos que el alcalde ha querido mostrar algo en los 100 días no ha querido mostrar algo algo impactante primero se peleaba por el tema del plan maestro el plan maestro de recuperación del centro histórico de Lima nosotros dijimos que hay que conversar con la ciudadanía con los vecinos del centro histórico que además implican los otros distritos también no se pudo no se aprobó en la comisión de desarrollo urbano que es lo que ellos querían que se apruebe de inmediato no tenían entonces que mostrar en los 100 días finalmente muestra esto que estamos hablando del tema de la vía expresa hemos conversado personalmente con el apellido de la de la regidora Norma Yarro para que nos explique finalmente cuál fue su decisión después de lo de Barata él nos dijo que no que no fue por la decisión de Barata que fue que tomó una decisión y ya o sea negando lo que ha hecho de manera pública porque de manera pública él dice que se toma la decisión a partir de lo dicho por Barata en relación a Grañi Montero y a la participación en las coimas pero eso lo dice después de nuestra conversación además en esa misma conversación le increpamos sobre el tema de los sueldos porque retrocedió efectivamente pero el hecho de retroceder señores no significa que no se cometió por lo menos a la falta Grañi Montero no se ha provencido porque además dice ha emitido un comunicado publicado el día de hoy que dice que el diseño y desarrollo del proyecto fue propuesto a la municipalidad por nuestra compañía siguiendo la normativa legal y el contrato fue adjudicado de manera regular el contrato de concesión se firmó en el 2013 y sigue vigente no se como porque eso ya había vencido había un contrato el contrato se firmó en el 2013 dice a pesar de estar en una suspensión acordada por ambas partes hasta junio de 2019 hay una suspensión efectivamente y lo que hace el señor Muñoz es no firmar nosotros vimos y dijimos que está firmando bueno nos ha aclarado que ha firmado una intención de continuar que es lo que firmó en estos casos cuando hay un hay un contrato vencido tenemos entendido que si alguien intenta firmar la continuación demuestra su intención de firmar la continuación de esta obra con esta empresa significa que está levantando la suspensión pero finalmente cuando elabora un documento cuando retrocede el documento para nosotros es un documento no sé pues muy cariñoso como no queriendo tocar pero como se interpreta ahora esto de Grañi Montero cual es la situación lo cierto es que hay un contrato firmado lo cierto es que había una suspensión que vencía este año perdón se suspendió dos veces y vencía en junio de este año una suspensión de común acuerdo así es de común acuerdo ellos dicen que han pedido una reunión con Muñoz para explorar las opciones contractuales que permitan que el proyecto se realice sin que esto implique que nuestra empresa renuncie a su derecho contractual o sea ellos van a seguir por supuesto pero que sigan lo que quieran otra cosa es lo que la ciudad decida ahora esto nos lleva al otro tema de mesa redonda porque a mí un hecho que me ha sorprendido sobre todo en el contexto de cómo se ha manejado lo de Gamarra que de repente se decida a raíz de un incendio intervenir y cerrar por un mes el emporio de mesa redonda y los dirigentes y los comerciantes se enteran porque simplemente no pueden entrar además hay otra conducta errástica y aparentemente había también un retroceso y un reconocimiento de error pero en la práctica no ocurre igual que en la vía expresa sur porque va a una marcha conversa con un regidor el señor Pacheco el señor Pacheco aparentemente habla desde su posición oficialista es decir desde la posición del municipio no perdón el señor Pacheco es de oposición es de oposición no es de ¿por qué da la alternativa y le genera a la gente la sensación de que se va a hacer de manera diferente total seguimos exactamente lo mismo a ver hay una la intención que nosotros lo hemos firmado además hemos enviado un documento al señor Muñoz para que se pueda abrir una mesa de trabajo porque es si bien es cierto ocurrió el siniestro y hay posiblemente peligro de que se caigan algunas casas etcétera en algunas zonas porque hemos recorrido al menos una parte de la zona en cuestión si bien es cierto es eso es importante y eso tiene que entenderlo el señor Muñoz que no lo entiende dialogar con las partes sentarse no entrar a rajatable y cerrar entonces la idea que tenemos los regidores de oposición es que el señor Muñoz acepte trabajar sentarse en una mesa de trabajo con los dueños con los propietarios que están trabajando ahí que son afectados y que puedan empezar a tomar las decisiones si bien es cierto la ordenanza dice que de acuerdo que se vayan levantando la fiscalización el tema de las licencias se van levantando temporalmente la importancia es que apenas mi tienda haya sido revisada y efectivamente puedo abrir debería ser así pero debería ser al revés abro todo y cierro la galería que hoy inspecciono me refiero a que dice la ordenanza pero por otro lado toda exclusiva sin violar la ley sin violar la ordenanza es importante sentarse con los vecinos y le pido desde acá al señor Muñoz le hemos enviado una carta a los regidores ahí es a lo que se refiere el regidor Pacheco abramos la mesa ahorita la mesa de trabajo para que puedas agarrar es una maldición nacional no puedes hacer la reforma de la educación y la transformación sin los maestros no puedes arreglar la crisis de salud sin los médicos enfermeros y personal médicos y trabajadores parece ser una práctica de la gestión de Muñoz sin conversar sin dialogar con los vecinos es lo mismo que está pasando con Gamarra pasa con las plantitas que ponen en las veredas agrandando reduciendo la vía a cuatro metros la pregunta que hemos hecho constantemente es en qué lugar una pista tiene cuatro metros para que pueda pasar un carro entonces no hay diálogo con los vecinos no se entiende que en el centro de Lima hay familias que viven familias no solamente en el tema de Gamarra que vienen los comerciantes no hay familias está viniendo gente de todo el país a mesa redonda por el tema de la temporada y va a estar en la temporada del día de la madre cerrada así es ahora no está mala intención de ordenar no está mala pero el asunto es que no puede cerrar no puede cerrar todas las manzanas incendio terrible supuestamente las galerías funcionan con autorización entonces yo he recibido denuncias las he puesto en televisión en su momento de gente que incluso mostraba cómo venían funcionarios municipales a coimear es decir supuestamente te inspeccionaban no para que te pongas en orden para sacarte plata a ver cuántos hay 50, 60 tiendas pero otra cosa más cuando hemos estado conversando con los con los dueños de las tiendas cuando han estado inspeccionando y mucha gente que no puede ingresar porque está en las rejas nos dicen que el criterio que tienen los fiscalizadores son criterios no hay un criterio estándar o sea no hay una algo técnico que les diga el foco no debe estar acá sino el foco acá lo que ellos dicen es que cada vez que va un fiscalizador según su criterio le dice el foco que está acá lo cambias acá viene otro fiscalizador y hace cambiar entonces ellos reniegan de esta forma de fiscalizar no solo eso mi preocupación cuál es ahora es que para para terminar de fiscalizar todas estas estas zonas de la marra se necesita un contingente de fiscalizadores debidamente capacitados una señora nos dijo que aparentemente había un muchacho de fiscalización y le pregunta qué cosa es lo que van a hacer y el chico dijo no recién estamos llegando a recibir nuestra capacitación el mecanismo anda mal o sea por qué razón cierro todo y luego voy inspeccionando galería por galería y mientras inspecciono la galería desde la B hasta la Z están cerrados mirándome lo que inspeccionó y luego cuando paso a B supuestamente la A ya se ha levantado pero de la A C a la Z sigue para allá pero tú esa es la solución la solución es hacerlo paulatinamente con un mínimo con diálogo con la gente pero esto y lo insisto tiene que incluir que cuando tú entras a una galería pero tú entras a una galería y descubres que esa galería no ha estado funcionando como debería ser y tiene su fiscalización porque haya habido corrupción y eso es algo con lo que hay que acabar y esa es una tarea que nos corresponde a los regidores a todos no solo a los regidores de la gestión de la oposición a todos porque esa es nuestra función fiscalizar y en eso vamos a entrar bueno Amala muchas gracias a Marta Moyano está dando palos de ciego esa es la idea no, está dando palos de ciego no sabe por donde golpear es errática la gestión hasta el momento bueno nos vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa la radio del Perú volvemos estamos en exitosa la radio del Perú y el tráfico no tengo que decírtelo está terrible y esto no solamente genera estrés y mal humor en las personas sino que esto puede generar desgaste en tu motor pero con Castrol Magnatec Stop Start que es totalmente sintético y con moléculas inteligentes tú puedes proteger tu motor de ese desgaste generado precisamente por las constantes paradas y arranques ya lo sabes pide Castrol Magnatec Stop Start en tu próximo cambio de aceite por si acaso el precio sugerido al consumidor es de 40 soles por cuarto Manuel bueno elecciones en España ganó el Partido Socialista Obrero Español pero eso de ganar la verdad es que hay que ponerlo como varios condicionantes ahí necesita conversar necesita dialogar necesita tomar acuerdos con otras fuerzas políticas vamos a conversar con el reconocido internacionalista Oscar Esquiapa lo va a comentar por supuesto su opinión sobre el proceso sobre los resultados sobre lo que se vi en España sobre aparentemente fracaso del Partido Popular pero además sobre la irrupción del Vox que ya venía hace buen rato dando que hablar y que bueno algunos esperaban bastante más curules ganados por parte del Vox me parece que ha llevado a 24 sin embargo ya es formalmente la asunción en cuestiones de representación de un grupo tan radical conservador como el Vox en España que gusto saludarlo señor Esquiapan buenos días y bienvenido a Exitosa muy buenos días gusto tenerle acá cuéntanos por favor cuál es su percepción su opinión qué lectura tiene de lo ocurrido en España bueno todos los analistas de distintos signos políticos en España coinciden efectivamente en reconocer el triunfo del Partido Socialista Obrero Español de que claramente se encamina a asumir el gobierno en ese país a través de las necesarias alianzas que tendrá que realizar y a la vez se señala un gran debilitamiento de lo que se llama el bloque de derecha y en particular del Partido Popular que hasta hace menos de un año gobernaba España que se ha desplomado de un modo impresionante a nivel de diputados en el año 2016 tenía 137 y ahora solamente estaría alcanzando 366 es decir ha perdido más de la más de la mitad del total de diputados y algo parecido ha ocurrido en el Senado y el otro grupo de derecha que empieza a emerger que es de extrema derecha es Vox que ha alcanzado 24 diputados que es un poco menos de lo que originalmente estaba previsto se decía que iban a ser 36 a 38 calculadas las encuestas así es en efecto de tal manera que hay un electorado dividido el Partido Socialista va a tener que hacer alianzas pero tiene un margen adecuado y tiene varias posibilidades de alianzas la más la que sería más interesante pero es poco menos imposible desde el Partido Socialista con el grupo Ciudadanos que es de derecha pero ya los líderes tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos han señalado que no harían esa alianza no obstante que la misma le daría mayoría absoluta en el gobierno hay que explicar porque yo creo que es importante que en España no se elige al presidente del gobierno ¿no es cierto? lo que se elige es a los representantes parlamentarios que son los que eligen al presidente del gobierno ese es el procedimiento así es en efecto pues es un sistema parlamentario netamente ¿qué opciones tiene de alianzas en este caso el Partido Socialista Obrero Español los separatistas vascos probablemente la gente Podemos ¿con quién podría hacer coalición para llegar a esa mayoría y poder elegir al nuevo jefe de gobierno de España? así es en efecto tiene que hacer alianza probablemente le haga con unidos Podemos que es lo que era la izquierda unida pero eso estaría todavía con 11 votos menos de la mayoría absoluta que requiere para poder acceder al gobierno eso significa que tendría que proyectarse más hacia la izquierda y hacia eventualmente algunos movimientos independentistas y separatistas todas esas otras alianzas efectivamente sí le permitirían acceder con mayoría absoluta al gobierno pero tendrían también un costo político porque obviamente las fuerzas reclamarían toda clase de beneficios de concesiones ¿no es cierto? ahora lo que ha sido sorprendente yo seguí ayer el proceso lo he estado siguiendo las últimas semanas y hay dos cosas que son notables ¿no es cierto? la aparición de un grupo que no es de derecha que es Vox es ultraderecha y que le ha quitado es decir ha capitalizado la crisis del Partido Popular ¿no es cierto? pero sus posiciones son digamos es una especie de su líder es una especie de Bolsonaro español ¿no es cierto? de Bolsonaro a la quinta potencia pero por el otro lado es el movimiento catalán tienen 15 parlamentarios ¿no es cierto? así es eso es una cosa impresionante o sea que todos los representantes de Cataluña son de ¿no? así es en efecto se evidencia en España lo que se está viendo ya en otros países que es esa polarización del electorado ¿no es cierto? entre opciones extremas tanto por el lado de la izquierda como de la derecha en el caso de España sin embargo no es tan extremo este proceso como lo hemos visto en otros países pero lo que usted anota claramente marca también algo de esa tendencia ¿y qué agenda es la que va planteando Vox? es decir ¿por qué consigue Vox este grupo de derecha radical tomar esa representación? que si bien es cierto no consigue los 36 o 38 currules consigue 24 y consigue aproximadamente entre 12 a 13% de la votación de España es decir la irrupción de la extrema derecha ¿con qué mensaje? ¿con qué discurso empieza digamos a seducir a este electorado Vox señor Esquiapa? bueno Vox tiene un mensaje anti-inmigración es un mensaje que tiene algunos rivetes anti-europeos es decir anti-unión europea tiene pues algunos contenidos de carácter nacionalista de intolerancia de interna en lo que se refiere España de afirmación en valores tradicionales es anti-género definitivamente de manera de manera absolutamente claro es anti-feminista anti-gay anti-aborto y es anti-dependientismo su consigna es impresionante nacionalismo 100% pero ha tomado la consigna esta de la izquierda unida jamás será vencida lo que ellos dicen España unida jamás será vencida es su consigna ¿no? así es en efecto así es en efecto ¿no? este esto tiene un significado muy especial en España porque hay pues todo un régimen de autonomía se reconoce que hay regiones de España que tienen pues una fuerza cultural histórica que requiere pues formas de gobierno relativamente autonómicas y Vox se opone a cualquier clase de concesiones en ese sentido y el gran error del Partido Popular que es la otra gran fuerza de derecha y además la fuerza de derecha tradicional es que justamente entró en competencia con Vox y para tratar de ganarle votos a Vox empezó a radicalizar su discurso hacia la derecha esto ha sido como dispararse en el pie porque lejos de ganarle mayor electorado ha alejado al electorado tradicional del Partido Popular y los resultados están a la vista también se ha dicho que el PSOE consigue este resultado precisamente por muchísima gente que ha reaccionado con cierto temor a lo de Vox es decir con un asunto de que no se extreme posturas como esta por ejemplo este asunto de lo que han hablado respecto al tema de salud la gente de Vox dice por ejemplo no hay ninguna necesidad de gastar desde el Estado español en la gente que tiene cáncer si de todas maneras se va a morir hay que gastar en la gente sana para que sea más productiva más competitiva para que tenga mejores opciones de desarrollo económico para el país es una postura muy extrema consiguió con ese tema de que hay cierto temor a un extremo de derecha capitalizar PSOE para tener lo que hoy tienen esta mayoría en la representación española si me disculpa si me repite la pregunta logró capitalizar mejor respuesta el PSOE a partir del temor del electorado español por la radicalidad de Vox que se ha mantenido digamos en términos generales el bloque de derecha no la radicalización no ha contribuido en lo más mínimo a un aumento de ese electorado es decir hay una clara tendencia en el electorado español todavía mantenerse hacia el centro y ese es el espacio que ha capitalizado muy bien el Partido Socialista Obrero Español siendo de izquierda ha cuidado mucho no entrar en competencia con los otros grupos de izquierda radicalizando su discurso por el lado de la derecha no ha ocurrido eso Vox más bien ha contribuido a polarizar el electorado de derecha a jalarlo hacia posiciones más extremas y eso ha sido fatal para todos y particularmente para el Partido Popular quienes han crecido por el lado de la derecha es el Partido Ciudadano así es que tenía en el 2016 de 32 diputados y ahora estaría alcanzando 57 diputados nuevamente es el gran beneficiario de la crisis del Partido Popular una pregunta última conversaba con una persona amiga que vive en Suiza y me decía que a diferencia de otros países ahí hay un fraccionamiento político que obliga a las alianzas y que eso en vez de ser perjudicial es por el contrario positivo porque permite el que se busquen los consensos que tienen que ver con los intereses de la sociedad y no de determinadas visiones particulares ¿no es cierto? de cada agrupación Así es en efecto o sea digamos el secreto de la democracia es el diálogo y la concertación pero eso tiene también costos y en estas circunstancias va a significar que el Partido Socialista Obrero Español para acceder al gobierno tenga que hacer concesiones más hacia la izquierda lo cual le puede alienar de alguno de los votos más de centro o incluso de un poco más de la derecha que de algún modo podrían una última pregunta Oscar digamos que porque la suma del PSOE más unidas Podemos no alcanza faltan 11 12 votos como tú lo has señalado eso supondría una alianza con la izquierda republicana catalana pero que tiene a su secretaria general en el exilio tiene gente presa o sea un gesto tendría que ser que una especie de amnistía a los a los dirigentes del movimiento independentista catalán digamos como un gesto ¿no? ¿o no? Sí hay algunas otras fuerzas políticas menores que no tienen posturas tan radicales incluso en Cataluña mismo eventualmente se trataría de hacer alianza con esas fuerzas sin llegar a tener que recurrir al extremo al final el PSOE puede gobernar sin terminar teniendo mayoría absoluta simplemente puede gobernar siendo la fuerza política que alcance el mayor número de votos y lógico y precisamente por esa dispersión del electorado en distintas opciones eso podría impedir que se forme un bloque de oposición suficientemente fuerte como para finalmente traerse abajo el gobierno de Sánchez pero eso tiene sus riesgos obviamente la mayor suma de votos y de respaldos le daría mayor solidez al nuevo gobierno español muchas gracias a Oscar Esquiapa internacionalista por atender nuestro llamado muy gentil muy buenos días buenos días buenos días nos vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la radio del Perú estamos en exitosa la radio del Perú necesitas recargar tus pilas por tanta chamba tranquilo te dejamos esta canción para que no te detengas solicita tu crédito y ponte pilas con caja Trujillo la caja de los emprendedores pilas Manuel Rosas bueno el que está tranquilo también es el Tigrillo Carlos Alberto Navarro conversamos con él por supuesto inmediatamente para darle el pase correspondiente a la información deportiva de hoy lunes como estas Tigrillo buenos días el bloque deportivo con Carlos Alberto el Tigrillo Navarro vamos Tigrillo buenos días que tal Nicolás como estás Manuel muy buenos días ya está el dúo dinámico listo y por fin yo sé que hoy Nicolás se ha levantado con una sonrisa de oreja a oreja su equipo ha ganado después de diez fechas lo sacaron a ruso y como se acabó la camita alianza Lima vuelve al triunfo pero ya vamos a hablar de él porque esta fecha comenzó Nicolás Manuel con un partido que era expectante el de Sporting Cristal con Universitario el actual campeón jugaba con la U en la noche del sábado en el Estadio Nacional con una tribuna llena de norte con toda la expectativa y con un equipo que terminó dominando el partido pero al final no lo ganó como Sporting Cristal y pasó una situación trágica porque Sporting Cristal ha perdido a su goleador a Emanuel Herrera que en los primeros minutos del partido sufrió una lesión terrible se le rompió el tendol el tendol rotuliano y lo va a alejar de la cancha por lo menos siete meses Emanuel Herrera era el único sobreviviente de todo el ataque que tuvo Sporting Cristal para ser campeón el año pasado se fue López contrataron a Costa pidieron por Emanuel Herrera desde Colombia pero no se pusieron de acuerdo en la cifra dicen algunos por la edad de Emanuel Herrera y se quedó como piloto de ataque para la Copa Libertadores de América no le ha ido bien a Cristal en la Copa Libertadores y ahora ha perdido a Emanuel Herrera y esto ya hablando de la actualidad del momento que vive Cristal es un golpe durísimo porque Cristal está en la expectativa de obtener este torneo apertura de la Liga 1 donde estaba ahí nomás del binacional y ahora luego de este resultado de Universitario Deportes al cual le ganaba por 1 a 0 con un golazo porque ha sido un golazo del Titío Ortiz el que le clava a Universitario Deportes bombeándole la pelota como le gusta ver goles a los aficionados peruanos un golazo espectacular y cuando Cristal creía que iba a lograr el triunfo termina empatando 1 a 1 con Universitario Deportes y este resultado lo dejaba a la espera de lo que podía pasar al día siguiente con binacional pero para ese partido del cual hablamos de Universitario y Deportes y Cristal la U logra empatar con gol de Hover cuando parecía que el partido se acababa cuando Cristal había fallado goles cuando termina acusándose al árbitro de que ya pasó y fue Ortiz a los 39 y Jogre a los 88 cuando el partido estaba por espirar que termina el partido y que cosa es lo que deja este encuentro la lesión de dos jugadores uno de Manuel Herrera y el otro de Cazulo que también además de salir expulsado ha sufrido una lesión mañana deben estar interviniendo a Emanuel Herrera y ya se ha presentado el parte médico al parte de Sporting Cristal en el que se manifiesta que el jugador estaría siete meses fuera de los campos lo cual es un mundo de tiempo y es casi seguramente toda una vida para Emanuel Herrera a quien le damos nuestro abrazo para una recuperación y fundamentalmente que se fortalezca de la cabeza porque uno se mete una caída tremenda cuando es futbolista y pasan este tipo de lesiones Cristal perdió entonces el paso y cuando estaba cerquita del binacional ahora se vuelve a alejar y ahora sí vamos a hablar de tu ex técnico mi querido Nicolás porque se fue Miguel Ángel Ruso Víctor Reyes y Jaime Duarte se hacen cargo interinamente hacen un par de retoques en la alineación y le gana a la San Martín pero después de cuánto tiempo y de cuántos partidos gana Alianza Línea después de 10 fechas y el hincha aliviado es más le dio su reconocimiento a Duarte cuando ya se iba al camarín luego de haberle ganado a la San Martín Jaime se jaló la chompa besó la insignia la gente lo aclamó a él y a Víctor Reyes y Alianza va a cambiar su historia aunque Ben Huechea ya tiene todo conversado van a negarlo una y dos veces pero en las próximas horas debe confirmarse lo de Ben Huechea para Alianza Línea desde mi punto de vista Alianza está en la oportunidad de hacer un giro pero si ellos quieren elegir su suerte ya veremos cuáles serán los resultados finales y ayer Binacional jugó con Melgar el equipo casi casi a estadio lleno allá en Juliaca y el Binacional jugaba con Melgar se pone 1 a 0 con un golazo de Vergara empata el cuadro de Melgar y cuando parecía que iba a terminar empate se recupera Binacional le mete el segundo y el tercero y Binacional va camino a esa búsqueda de obtener el título de este torneo que se llama apertura de la Liga 1 vamos con otros resultados porque la rosada del puerto volvió a ganar también 10 partidos o sea Alianza y Bois corriendo la misma suerte y Bois después de 10 partidos logra ganar el día sábado a Piratas por dos tantos a uno y así suma su sexto punto su quinto punto el equipo de Sport Boys otros resultados Huancayo le ganó a Manucci por dos tantos a uno Lavallejo venció a Real Garcilaso también por uno a cero y Municipal en un partido que tuvo cualquier cantidad de expulsados logró ganarle a Ayacucho por dos tantos a uno con otro golazo convertido por Egidio Arevalo Ríos cuando el partido terminaba y se vivió un momento tan simpático Nicolás porque las emociones que transmite el fútbol son únicas Municipal con dos expulsados lo mismo que su rival en este caso el Ayacucho pero de manera angustiosa logra ganar y esto se celebra ahí en la misma cancha cuando se meten los suplentes hacen un racimo a jugadores y luego la hinchada le brinda su cariño a Egidio Aleva a los Ríos que termina diciendo a pesar de que no estamos cobrando puntual que nos deben y espero ponerme de acuerdo con la Junta Electiva cuál es el mensaje que se quiere ir todo el mundo municipal pero ya comenzó a querer a la camiseta y si es que no se resuelve lo de municipal en las próximas horas en mayo se quedan sin dinero y no sé quién en la Junta Electiva tenga la capacidad para poner el pecho pero a gritos los socios y los propios hinchas le están diciendo a la Junta Electiva que se ponga al costado pidió réplica el señor Alberto Borda quien es uno de los vicepresidentes de municipal por lo que manifestó uno de los socios salinos de municipal el último viernes y tiene los micrófonos abiertos hoy en la tarde deberíamos estar conversando con él en exitosa para ver qué nos dice cuáles son las soluciones que tiene municipal y si no está viviendo una situación tan algea y ahora sí no sabe la cantidad de plata que la energía sabe lo que le aposté mi jugada favorita local empate o distinta empate y Cristal me hizo ganar cualquier cantidad le metí la y hoy ya voy a poner la foto de mis apuestas por si acaso con Inca Bet y viví la emoción de ganar porque el partido de la Juve con el Inter también jugué de la misma manera y gané 15 y 15 veces en cada apuesta pero tú también si no ganas te puedes levantar 5 mil soles que cada semana tiene Inca Bet para ti y para Manuel y para todos los que escuchan exitosa porque si te subes a la triple B doble punto Inca Bet punto P te registras con el código Tigrillo haces tus apuestas de cualquier campeonato Libertadores Sudamericana Copa América y la Champions que se viene mañana y listo ya te puedes registrar y estar y ser uno de los ganadores de los 5 mil soles cada semana y mañana tenemos nuevamente el torneo que hace que la gente le diga a su jefe jefe déjeme llegar tarde por favor hagamos un hueco entre las 2 y las 4 de la tarde porque mañana es semifinal de Champions mañana juega Tottenham frente al Ajax partido de ida y yo le sigo teniendo fe a este Ajax porque ese es el partido de mañana y pasado mañana estará jugando Barcelona con Liverpool Barcelona que le mandó otro trofeo más de campeonato en el fútbol español en la liga española pero mañana el Tottenham frente al Ajax hay que aportarle con Inca Bet y vivir la esta yo para irme Nicolás para irme Nicolás y hablar de ese dúo dinámico en el que se ha convertido Cálida y el Club del Conductor que se han unido para que en cada consumo tuyo de CNB signifique que puedas tener otros beneficios como vales de consumo financiamiento y mucho más y lo descubres ingresando a club del conductor punto P y listo vas a participar de todos los beneficios decirte que lamentablemente la ciudad de Tarapoto en este momento está llorando y está con el hígado volteado porque iba a organizar el Panamericano de Volleyball S21 habían reservado los hoteles los restaurantes las autoridades habían hecho todos los esfuerzos y de pronto la federación le dice que no que ya en Tarapoto no va a ser habiendo hecho conferencia de prensa con la presidente Pilar González en Tarapoto es decir levantando la temperatura aún más y de pronto le quitaron el torneo ¿por qué? porque la verdad es que no habían comunicado donde se iba a hacer el torneo y los pasajes cada delegación los tenía comprado hasta Lima y a partir de ahí se comenzaron a generar una serie de problemas le quitan a Tarapoto una organización que la tenían lista y lo van a hacer en Lima es decir así también yo le coloco el caramelo a las federaciones de distrito y de provincia me voy Nicolás y nos encontramos a las 2 de la tarde para hablar de todo lo que ha pasado el fin de semana junto a Gonzalo Alejalder y Oscar con exitosa deportes y por supuesto la noche con ITN muchas gracias al Tigrillo Navarro nos vamos a la pausa estamos en exitosa la radio del Perú ¿sabía usted que ahora los maestros de obra pueden mostrar su trabajo al mundo? sí porque ahora Cemento Andino ha creado legadoandino.com una página web en la que los maestros de obra pueden mostrar su trabajo al mundo de manera más fácil y conseguir a partir de ello más oportunidades de trabajo ingresa tú también y construye tu reputación con Cemento Andino Manuel el diario exitosa hoy cuando vas a comprar tu diario reclama hoy la segunda entrega del suplemento especial Alan García historia de un presidente que desató pasiones y controversias ocho series documentadas con testimonios y fotos de quien gobernó dos veces el país con exitosa el diario del Perú la segunda entrega hoy bueno nadie puede dar que García más allá de que guste o no guste si ha generado muchísimas pasiones Stephanie Pinedo tiene información urgente para nosotros desde Chorrillos adelante por favor así es Nicolás Manuel nuevamente con nosotros porque vamos a dar detalle ahora por parte de la municipalidad de Chorrillos para conversar con el coordinador general de seguridad justamente de dicha comuna el señor Renzo Vallejo quien estuvo atendiendo en realidad era la persona que estuvo atendiendo desde muy temprano lo ocurrido en varias zonas afectadas por la inundación el desborde del río Surco para que nos dé detalle esto ha ocurrido básicamente ¿por qué? Buenos días esto básicamente ha ocurrido por el desborde del río Surco hay vecinos con poca conciencia que botan su basura y pese a que hay una tarea que es frecuente de limpieza del canal reinciden en esta en esta acción de estar botando la basura que hace que termine colapsando y inundando algunas zonas del distrito pero esto señala que ustedes no son los responsables en hacer la limpieza sino es otro el tema no se trata de buscar esos responsables acá hay una comisión de regantes que ven toda la parte preventiva ellos se reducen periódicamente gestionan la limpieza del canal hasta dos veces por mes nosotros somos una parte reactiva tenemos brigadas preparadas y listas para poder atender las emergencias que ocurren esta ha sido una emergencia y esto ha obligado a que nosotros tengamos una acción desde horas de la madrugada para nosotros lo más importante es el tema vecindal que los vecinos que tienen algún tipo de afectación sientan que la municipalidad los está apoyando porque si no quién más los apoyaría finalmente ustedes habían señalado que tienen un modo de prevenir de este tipo de desastres se informó esto a la comisión de regantes no exactamente la comisión de regantes nosotros cuando vemos que hay un elevado nivel en el canal inmediatamente nos comunicamos con surco a veces cuando hay una reacción no inmediata se produce el desborde y tenemos que activar nuestros mecanismos de prevención y de reacción muy bien Nicolás Manuel esta es básicamente la respuesta de la misma municipalidad de Chorrillos que ha venido atendiendo este desastre que se ha generado en la zona de Bello Horizonte los 5 y también en De Marquez que a esta hora de la mañana continúa la limpieza de las pistas veredas y también de los hogares que han sido afectados por ustedes muchas gracias Estefana ahí está en nuestros estudios Erika Cancino asesora al congresista Jorge Castro contra quien muy buenos días buenos días contra quien se han levantado serias imputaciones el día de ayer con respecto al supuesto cobro de diezmos porque lo que se supone que pasaba es que digamos transfería a los trabajadores el pago de una serie de obligaciones que correspondían más bien al congresista y que usted era la intermediaria de esto la ejecutora digamos de este procedimiento señor lucar buenos días buenos días con todos primero quiero negar cualquier difamación que ha hecho la señora con respecto a unos audios que están totalmente editados y han salido fuera de todo contexto y han sido manipulados por ella o sea es su voz pero usted dice fue manipulado claro y han salido esos audios ¿podemos escuchar los audios para ver donde están manipulados que es lo que no se dice podemos si si usted a ver adelante es lo que lo que se molestó de Dios o sea pues ellos se van deben de dejar compagando esta cantidad y están locos y no voy a pagar esta cantidad y es como Jorge ¿no? y él siempre cree que después vamos a dejar con esa deuda nosotros ¿no? nosotros aportamos dinero mensualmente y de eso por los recibos sí 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 sabe que estamos y más hasta el hasta el hecho este mes estamos salidas con esos pagos no de luz agua internet no sé ni un mes pero ahora con lo que ha pasado he dejado todo en esta mail para que lo solucionen y el agua de luz bueno todavía no no contaba en este rato con papi o usted le manda a paola para que lo después ya mejor primero que se solucione lo del agua porque no me van a dejar a mí con esas deudas y yo tampoco voy a estar comprando pagando eso más adelante claro me preguntó ¿por qué salió el otro mes? ¿cuánto le pagaba? yo le digo ¿qué paga de 160? porque me dedicaron a paola y esperala de que se refiere el gobierno le hiciera todo el día se da cuenta porque no me ha visto saber pagar 660 le digo pero a mí me indicó paola que es alto por lo que habían talleres que talleres y que talleres eso nunca viene tanto me dice Erika bueno yo tampoco nunca antes he visto un recibo así que yo no sabría decirle cuánto venía antes don Jorge pero ya también ya no hay talleres así que no sé por qué nos ha venido igual y un poco más y eso es más no no me dejaste en la balcín y ahí te fue cuando te llamaron y te dijeron que tenía que hacer las consultas no se sabe paola don Jorge que no se pagamos de eso él nunca me ha dado a mí oye sabes que todo me paga tal cosa es más don Jorge con checosas lo paga personalmente tú sabes por ejemplo el cabalú o todo eso él va y lo paga él mismo ¿qué está editado ahí? bueno ahí está saliendo bueno está editado porque está pagado partes y usted ve que se distorsiona son partes donde se aclara comenzando este voy a recalcar que yo soy asesora hace dos meses pero sí trabajo con el congresista hace un año como técnico en la ciudad de Tacna esto sucede señora Raíz que la señora se siente acá hay un estado evidente que la señora quería perjudicar mi persona porque ella se siente avasallada a raíz de que ella era mi jefa inmediata y cuando hay un ascenso para que sea la asesora principal es la molestia de la señora y trata de distorsionar lo que es un aporte voluntario de los trabajadores es un acuerdo de nosotros realizar aportes con el fin de poder hacer proyección social en la región ¿no? pero es decir usted no diga que una parte de los honorarios de los trabajadores no lo reciben los trabajadores sin ese entregado como diezmo no es que a ver por favor quiero que se indique lo siguiente acá no cabe la palabra diezmo porque nosotros no es que saquemos porcentaje como bueno yo como le indico soy asesora hace dos meses y este acuerdo viene desde muchos años mucho tiempo atrás pero en qué consiste exactamente el acuerdo consiste en que nosotros hacemos qué proyección hacemos por ejemplo para cuando pasó lo de los huaycos en la región de Tacna nosotros de esa bolsa que teníamos empezamos a sacar para comprar el verso de agua y llevar pero usted nos acaba de decir que hay una bolsa ¿cómo se construye esa bolsa? o sea cada trabajador está obligado o según usted es por un compromiso admitido por ambas partes de entregar una cantidad de dinero ¿cuánto de sus honorarios se entrega cada trabajador? como le digo esto es un acuerdo que se venía de hace mucho tiempo yo no puedo ser como se dio cuando yo ingreso 120 ¿de cuánto? yo cobraba 3.500 por ahí o sea 5% más o menos pero no es un mismo que me dicen oye sabes que sino que los técnicos ¿cuántos trabajadores son? actualmente somos entre 8 o 9 trabajadores y más o menos el promedio es 120 150 claro lo que pasa es que por ejemplo yo veo que ha sido un acuerdo de antes yo lo que quiero entender es esto o sea quiero que se comprenda que es un acuerdo de antes cuando los trabajadores quienes me antecedieron dijeron bueno yo que soy asesor pues doy tanto yo que soy técnico tanto yo que soy entonces de ahí eso quedó oye los asesores dan tanto hay trabajadores ¿y a dónde va esa bolsa? yo lo que quiero indicar es que hay trabajadores que efectivamente no aportan y es porque no es obligatorio no es no todos aportan y no se coacciona nadie a aportar ¿y a dónde se aporta? la trabajadora ¿dónde ponía su 120? por ejemplo la señora dice que ella era que ella pagaba la señora tengo whatsapp donde la señora a mí me solicita mi aporte ella era mi jefa directa y ella era la que me asoció podemos ir a la pausa y nos regalo unos minutitos más de su tiempo que tenemos compromiso con nuestros auspiciadores vamos a la pausa y regresamos con Erika Cancino asesora del congresista Jorge Castro que está en el ojo de la tormenta en este momento volvemos estamos en exitosa la red del Perú está con nosotros Erika Cancino asesora del congresista Jorge Castro que nos ha contado algo que a mí me sigue resultando sorprendente es decir ustedes tenían un mecanismo tienen un mecanismo según el cual toda persona que trabaja con el congresista Jorge Castro supuestamente y voluntariamente otorga una determinada cantidad de dinero más o menos 5% ¿no es cierto? más o menos de sus honorarios para gastos que tienen que ver con las actividades del congresista o con el pago local del congresista bueno primero que la señora habla de un pago del año 2016 yo en esa época no trabajaba en el despacho desconozco no puedo dar ninguna referencia a ese tema no tengo conocimiento yo no trabajaba en el despacho de congresista lo que le puedo indicar es de que también tengo conversaciones de la asesora donde ella indica acá don Jorge aún no me delcance el money la asesora anterior es decir que si habían gastos que eran fuera del fin de este bolso que hacíamos los trabajadores el congresista le devolvía la asesora ¿no? lo otro como le indicaba la señora miente desde el momento que dice ella se cansó de la farsa dice la señora y acá le tengo un whatsapp donde ella habla del congresista y dice lo siguiente Erika bueno somos un equipo y todos tenemos que apoyar y trabajar resaltar la imagen de don Jorge si era explotada si ella era coaccionada como quería resaltar la imagen de una persona positivamente ¿no? ahora yo le preguio ahora último 15 de febrero cuando yo le digo oye con respecto a los aportes y me dice le apuesto en un grupo y no todos los compañeros aportan entonces ya me vio creo que no cabía que ella lo diga tan abiertamente porque hay gente que se puede sentir mal que no es que ellos aporten porque no quieren apoyar a un a una actividad social sino porque de repente en sus medios no les alcanza y no corresponde pero acá le ponen no tiene nada de malo es un apoyo hablando de los aportes los compañeros me pidieron se informe todos los acuerdos acá está señores 15 de febrero mientras ella trabajaba usted dijo antes de la pausa que en un momento cuando ella era su jefa ella me solicitaba y eso lo tiene ahí también sí ella me solicitaba los aportes ¿por qué? porque justamente era un acuerdo de trabajadores o sea acá nadie lo coccionaba sí pero es bien difícil creer un acuerdo de trabajadores no sea claro puede ser la forma puede ser que se busque una razón que pueda ser más o menos convincente pero yo no encontraría ningún trabajador del mundo que quiera dar descuento para que se pueda mejorar la imagen del congresista o para pagar la luz o pagar el alquiler o hacer una acción social más cuando el congresista tiene un monto de gasto que tiene que ver con ese tipo de cosas sí le comprendí lo que pasa como le indico no es que los gastos estuvieran si es que se alzaban de ese bolso y lo manipulaba la señora era justamente porque eran devueltos por el congresista y acá está el asesor indicando que el congresista le va a devolver ese dinero le va a entregar ese dinero ¿y qué? ¿le devolvían a ustedes? la que manejaba no es a nosotros a ver tenemos que entender algo la que manejaba estos fondos era la asesora a quien ustedes daban ese aporte a quien nosotros le entregábamos y quien disponía de ese dinero era la asesora cuando yo ingreso como asesora hace dos meses le pregunto a ella la rendición le digo ¿cómo está quedando nuestra bolsita? porque ya viene el día de la madre y queremos apoyar a las señoras más humildes y me indican Erika no hay nada y le digo ¿y le has informado Jorge? ¿cómo está esa situación? no yo nunca le he informado esas cosas a don Jorge entonces yo ahí me di cuenta de que congresista no tenía no sabía nada entonces yo es ahí cuando yo sí le hago conocimiento a don Jorge ¿por qué? porque siempre hubo esa aflicción con esta señora la que dice la denuncia se supone que él en determinado momento reclama y dice que él va a terminar pagado eso pasa en febrero ¿qué pasa? cuando yo soy asesora llega un alza de recibo de agua y luz y es porque también a nosotros tuvimos una reunión con diferentes dirigentes y nos dicen que en sus hogares también ha habido un alza de recibo de agua y luz de más del 100% entonces congresista se da cuenta que eso también pasaba en su local y le indica a la señora que por favor vaya a ver esta situación y reclama y hace el recalco que ella es la que tiene que ir a ver porque ella es la encargada del local es la administradora prácticamente del local entonces acá no la señora ha querido sacar de todo contexto una situación clara no pagaban los gastos del local con el dinero de esa bolsa no señor no está destinado para eso y la señora entonces ahí miente ella miente desde el comienzo que dice la señora claro ella miente desde el momento que dice que se cansó de la farsa a la señora no ella no renunció señores están viendo las fechas ella no renunció ella todavía quería resaltar la imagen del congresista era la disculpa la palabra pero en verdad era la persona le llenaba de halagos al congresista lo que pasa es que la señora es cesada el 5 de abril también miente porque sé que es cesada el 12 tengo también el cese ella es cesada el 5 de abril después del 5 de abril la señora seguramente quería tomar represalias con el congresista y hacer ver un aporte voluntario como algo coaccionado y eso es falso yo creo que acá si se llega pero usted entenderá que lo del aporte voluntario es bien complicado de creer bueno lo que pasa señor es que también tienen que entender ustedes que nosotros no somos trabajadores de una institución pública nosotros somos no a lo que yo voy es de cualquier institución pública a lo que me refiero es que estamos dentro de un despacho que es político donde nosotros también tenemos nos desprendemos para hacer servicio social porque estamos al servicio de la gente pero y acá hay eso yo creo que deben entender acá hay un whatsapp que dice hola erica hay un saldo que me deben de 50 y 70 soles del mes de febrero de los diarios conversé con el doctor Villa para que siga comprando pero a él le tengo que devolver los días que está comprando a partir de hoy bueno ese tema lo veo con él entonces 50 más 30 soles te estaría alcanzando mi diezmo para el despacho de 30 soles claro ella pone eso porque ella ya tenía en su cabeza poder hacer cualquier denuncia hacia mi persona y de qué fecha eso es de febrero le he puesto que es de febrero ¿por qué? porque ella ha querido gozar la denuncia pero si en febrero si le estresan en abril ¿cómo sabía en febrero que le van a cesar? la cesan 5 de abril y si hace en febrero habla de diezmo 5 de abril no le cesan el 5 y ese diálogo es de febrero en febrero ella ya sabía que en abril le iban a cesar sí señor porque no permíteme no que le iban a cesar sino que ella quería recargar pruebas para atentar contra mi persona no contra el congresista sino decirle al congresista capaz con Jorge no sabe entonces yo le voy a decir que ella me pedía diezmo ¿o sea compraba los diarios con esa bolsa también? no déjenme bueno ese es un acuerdo que quedamos los trabajadores y eso si yo me acuerdo cuando yo ingresé cuando ingresé en el primer año ¿por qué? porque este habían abogados en Lima acá en el despacho de congresista y habían bastantes denuncias que se hacían por correo y prácticamente denuncias falsas por los medios de comunicación entonces nosotros acordamos comprar algunos días no todos diarios para este para poner como archivo y eso quedamos que nosotros queríamos eso porque lo manipulábamos nosotros 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 vengamos a trabajar le decimos señora Magariño por favor me compra los diarios y señora Kerley Nieva por favor me paga el taxi que el que vengo y dice o sea y el desayuno a ver quién me lo va a pagar hoy día no puede ser no es que no es que acá se está tratando de o sea yo discúlpenme pero yo veo acá una mezquindad de que nosotros como trabajadores y quizás a ustedes no pero nosotros en nuestra región especialmente nosotros cuando tenemos lo que hacer para mejorar nuestro trabajo nosotros no vamos a vernos la mezquindad porque vamos a poner un suel para comprar un diario el día de hoy va a ser algo terrible están atentando contra esta economía vamos a quedar misios o sea discúlpenme pero para mezquindades yo lo dejo a criterio de cada persona ahora en el diálogo se ve claro porque insiste la señora Alave insiste en el diálogo sabe el congresista y usted le responde sí sí sabe claro que sabe desde que yo ingreso desde que yo ingreso porque yo siempre he visto de la señora que me ha querido perjudicar a mi persona como que de repente yo me voy a apropiar a usar ese dinero para beneficio personal o disponer yo para misiones personales pero ¿qué cosas sí sabía el congresista Castro? ¿qué cosas no sabía el congresista Castro? cuando yo ingreso yo al congresista le indico que se hace esa bolsa y de que ¿y de esa bolsa se paga qué? no y que con esa bolsa vamos a hacer la actividad de lo que fue lo de los huaicos para poder comprar ciertas el congresista también colaboró también compró él pero eso es otra cosa una cosa es una colecta para los damnificados por la ayuda pero otra cosa es un sistema que usted misma dice funciona hace años y donde cada trabajador hace un aporte que se usa para comprar diarios para cubrir gastos de las actividades del congresista para pagar el local del congresista o para pagar la luz del congresista eso yo no he dicho señor primero no aumentamos yo en ningún momento he dicho que se ha tocado para riendo pagar agua a luz yo lo que le he indicado por eso yo lo que le indico a la señora es que el congresista sabe perfectamente desde que yo entró hace dos meses como su asesora de que se hace este aporte voluntario a los trabajadores nada más pero en el diálogo se insiste en el pago del local o sea cuando te está diciendo local no lo que se está pagando los servicios claro eso porque en el diálogo es esto que vamos a pagar porque además tú le recalcas varias veces lo que le molesta al congresista lo que me ha dicho es ustedes se van a ir y vamos a quedar con la deuda se está hablando de deuda de servicio de que le molesta al congresista no es que nosotros no nos vamos a ir y nos vamos a pagar ahí yo me expresé mal lo que le molesta al congresista es que ha habido un alza en el agua y que no hayamos reclamado y no le hayamos informado de que ese local que es propio de él va a quedar con ese tipo o de tarifas a eso tendría que pero en su diálogo la señora a la vez que era claro de lo que están hablando es que con ese dinero se van a pagar los servicios del local ese es el tema de conversación solo que la señora de tanga le insiste a usted el congresista sabe el congresista sabe y usted dice sí claro sí sabe sí sabe entonces por qué dice que no sabe si usted está ratificando que sí sabe no lo que a ver permíteme cuando dicen que no sabe el congresista yo me refiero antes que yo ingrese ya porque yo si no desconozco yo no era asesora no sé qué tanto sabe el congresista qué es lo que no sabe el congresista y si sabe desde febrero desde febrero sí le comunico y qué cosa sabe desde el congreso sabe de que yo he tomado ese dinero para dejar pagado el agua la luz ¿por qué? porque el congresista luego a mí me ha devuelto ese dinero Erika toma gracias y qué más y por qué no han reclamado este recibo Erika ustedes se van a ir después de esto ya no va a ser macho congresal y van a seguir viniendo van a pensar que es normal pagar esa tarifa a eso se refiría la monesta del congresista pero no se refiere a la tarifa disculpe Erika dice yo le doy un informe de los aportes él esto lo dice usted él sabe cuánto y quiénes estamos aportando y quiénes dan y quiénes no porque no es obligatorio no es coaccionado no dan todos los trabajadores no, ahí no dice quién da y quién no da ahí dice él sabe cuánto y quiénes estamos aportando es que ahí lo ha manipulado don Jorge decide los gastos no, yo he escuchado el otro audio les puedo enseñar el otro audio don Jorge decide los gastos él decide en qué se gasta no es que gastan y después le cuentan él decide yo le consulto hasta para pagar un céntimo su molestia es porque cree que cuando acabe su periodo legislativo lo van a dejar con la deuda porque han estado pagando de menos no alcanza pues lo que están entregando para pagar con las nuevas tarifas o sea eso es inadmisible en cualquier parte eso no es pero están ustedes como trabajadores pagando cuentas eso lo está poniendo usted señor yo le estoy viniendo a decir y usted creo que no me quiere entender primero que acá nosotros no estábamos asumiendo de que eso se sumaba ese aporte era para esos gastos ya primero en ningún momento yo he asumido eso no mienta lo otro señor por favor déjeme terminar cuando usted está diciendo yo le pregunto escúcheme quién paga la luz del local del señor Castro el congresista la luz y el agua la paga el congresista lo paga ahí dice que está en el conocimiento que hacemos un aporte y que eso lo estamos dejando pagado porque el señor no puede pensar de que yo como su asesora no sé que esos servicios se están dejándose pagados y yo le informo y él me entrega ese dinero por favor yo quiero que quede claro ahí yo desde que tengo esto hace dos meses que he ingresado yo le he informado al congresista que se hace ese aporte y por qué le digo a la señora él sabe porque como le digo acá no era el congresista la intención de la señora era que el congresista a mí me despida era contra mi persona lo que pasa es que la señora la sacaba de todo contexto y quiere una pregunta una pregunta final ¿por qué no sale el congresista Castro? ¿por qué? ¿por qué no defiende el congresista Castro este tema? ¿por qué no sale? ¿por qué no responde? ¿por qué no da la cara? me imagino que si va a salir hoy día porque recién ha visto el reportaje el día de ayer donde mienten desde el primer momento ¿usted se ha visto obligada a salir porque se siente que la campaña va en su contra? claro yo no me siento obligada yo creo que he venido justamente a la dimensión y yo digo que sí ¿por qué? porque el día de ayer el reportaje me han mencionado como siete veces cuando yo tengo una actividad de dos meses como asesora como que si yo supiera de antes yo no tengo ni idea de lo que estaban hablando lo que sí hay que hay un aporte voluntario donde no son todos los trabajadores son algunos pero igual no es un aporte sistema igual sistemático ¿comandante es? no, no es el que quiere dar pero yo hoy día por ejemplo yo hoy y los aportes no solamente son de abajo somos todos hasta mi persona aportado y hay meses que yo no he podido dar ¿cuánto junta mensualmente desde que está usted? desde que he estado yo hemos juntado la última vez 700 ¿por qué? ¿mensuales? estoy dos meses 700 por ahí hemos estado usando porque no hemos tenido alguno por ejemplo el mes avanzado no teníamos al asesor 2 no teníamos algunos técnicos ¿no? por eso o sea no es algo sistemático muy bien Erika muchas gracias no yo valor del esfuerzo del esclarecimiento que entenderá que es un poco complicado ¿no? no es complicado yo creo que si entienden yo creo que si entienden que las personas en todo trabajo pues eso es más hablando con con familiares y amistades o sea es increíble que vengan por una menudencia de querer hacer ver qué aportes cuántos trabajadores nos llevamos no sé nos desprendemos llevando una silla algo para mejorar nuestro trabajo para hacer este más este un ambiente un clima laboral armonioso este querer haberlos no entenderá que no es lo que dice Paola ¿no? claro y por eso yo como entenderán para ella como entenderán para ella una exigencia una obligación y un diezmo yo quiero que quede claro una cosa la señora miente desde el momento dice que se cansó de la farsa la señora no o sea si hubiese sido tan digna hubiese dicho yo me canso esta mentira la señora hubiese renunciado debió hacerlo antes hubiese renunciado pero eso no sacrifica lo que está para estar mal que un empleado del congreso le pague sus cuentas al congresista en ningún momento se ha pagado las cuentas del congreso desde que yo soy asesora hace dos meses señor solo le pagaban el agua no nadie le ha pagado en los periódicos pero el pobrecito el congresista no, yo eso si lo puedo a mi no me parece con todo respeto muchas gracias el congresista Castro defiende si pues hay que esperar que Castro defienda vamos a la pausa regresamos con más estamos en exitosa la radio del Perú ¿qué dices Manuel? ahí estamos revisando lo de Esmeralda Limachi y lo de Paola también y lo de Erika y esperando al congresista Castro ahora ¿por qué tocamos este tema? porque bueno es una práctica que ya tiene antecedentes ¿no? los de Otexo por ejemplo y otros más así que bueno ojalá se pueda aclarar esta versión estamos en la línea con el congresista Pedro Laechea de Concertación Parlamentaria congresista muy buenos días buenos días ¿tú qué hablo? Nicolás Lúcar y Manuel Rosa le hablamos desde exitosa y queremos saber qué van a hacer en Concertación Parlamentaria frente a la denuncia que se ha hecho al día de ayer contra el congresista Castro Nicolás los escucho muy mal podrían afinar la comunicación a ver ahora ¿qué van a hacer ustedes con el caso del congresista Castro? bueno primero buenos días a todo el mundo que nos escucha para nosotros definitivamente el tema tiene un cuestionamiento importante queremos escuchar cuáles son las razones del congresista Castro Juan Cheput nuestro aboncero ya ha dado la versión que se conoce se conoce poco del tema definitivamente la señora o la señorita ha hecho una acusación ahora que no está en el ahora que no está trabajando con el congresista Castro no conocemos el congresista Castro nos ha hecho llegar información pública ya la ha hecho en el sentido de cómo funcionaban los descuentos en el partido anterior en el grupo que le estaba antes entonces tenemos que escuchar claramente la versión de nuestro congresista Jorge Castro para poder tomar una decisión la defensa la defensa del señor Castro y de la asesora ahora la señora Erika es que esos aportes existían pero que eran aportes voluntarios y que de alguna manera primero no daban todos y después no la misma cantidad esto se estila en el congreso usted lo ha hecho alguna vez es decir no sé de conversar para no poner la palabra solicitar ni exigir ni obligar conversarlo y decir si bueno tenemos estos gastos un poco mi imagen ayuda social y tal cosa a ver si ustedes quisieran hacer una bolsa voluntaria se estila esto congresista o la hecha yo personalmente no creo que han habido problemas en el pasado este es un tema que hay que aclarar o sea cuál era el modo superante hay partidos que tienen para todos los que han salido elegidos hay una hay una cuota para el partido todas esas cosas hay que ver o sea supongo que habrán documentos al respecto por eso yo no quiero adelantarme y yo quiero escuchar al congresista Castro en las razones o las explicaciones que han habido y de acuerdo a ello nosotros tendremos que tomar una decisión y cuándo será eso más o menos cuando conversarán a una reunión se ha citado acabamos de terminar la semana de representación el congresista Castro es en Tacna suele llegar lunes yo creo que nos vamos a tener que reunir en el transcurso del día de hoy a más tardar mañana porque definitivamente eso es un tema delicado las connotaciones que tienen pueden ser complicadas y nosotros no vamos a tomar una definición sin antes escuchar a la parte implicada que en este caso es el congresista Jorge Castro pero ustedes son una bancada nueva ¿cuántos integrantes tiene concertación parlamentaria congresista? nosotros somos cuatro de acción republicana y tres de lo contigo entonces hemos hecho una bancada de concertación hemos hecho un grupo de trabajo para poder obviamente participar de las comisiones de la mesa directiva y de todos los otros instrumentos o las instancias que tiene el congreso que si uno no está organizado no puede participar es decir en la eventualidad en una posibilidad de que no les convenza lo que vaya a decir Castro y tengan que tomar una decisión radical fuerte de separar del grupo igual estarían con el número requerido para seguir siendo bancada tendrían seis efectivamente esperamos no vamos a el ritmo me voy a adelantar de decir que va a suceder queremos escuchar todos los temas y ver las implicancias que ellos tienen ahora para los gastos en estos casos que tengan los parlamentarios como en el caso de cometa Castro algún local no sé una secretaria una coordinadora un enlace y por supuesto tengan algunos gastos o algunas actividades del parlamentario esto se sufraga hay previsión o provisión de estos recursos en el congreso para esta labor del congresista oficial y formalmente no nunca yo nunca los he solicitado yo nunca los he solicitado si hay temas que tengo que abordar personalmente los abordo y y y el tema creo que que va por ahí salvo supongo yo supongo yo que el congreso solicite que mi trabajador haga alguna tipo de actividad acá por el congreso este no conozco como son los detalles pero en lo personal con el equipo de trabajo que yo tengo el que solventa todo soy yo muy bien muy amable congresista gusto saludarle muchas gracias estamos en la línea ahora con carlos ribera abogado del instituto de defensa legal carlos muy buenos días buenos días un gusto de saludarlos ahora está manuel acá pero también estoy mi estimado hola hola buen día cómo estás qué tal pregunta cuál desde el punto de vista estrictamente legal digamos penal lo que el comportamiento que se le atribuye al congresista Castro qué es configura como delito o no si se acreditara como cierto si se acreditara como cierto efectivamente yo creo que hay acá dos figuras de carácter ilícito una pues evidentemente abuso de autoridad no es cierto y la otra figura es la que prevé la norma penal en el artículo 382 del código penal que es el delito de concusión me parece que por ahí va la figura en ambas hay una hay una circunstancia de abuso de poder de parte de un funcionario que es lo que me parece hemos podido observar en la en el relato que se ha presentado en el reportaje y qué implicaría eso al interior del congreso un pedido de acusación constitucional un proceso de acusación constitucional que termine en desafuero esto es posible desde mi punto de vista sí me parece que estamos ante una figura que ya se había dado en otras circunstancias y que me parece que en otra dimensión pero más o menos de la misma naturaleza en cuanto al congresista Otecho y a otros congresistas que en el congreso anterior fueron denunciados investigados y luego desaforados es decir el aprovechamiento del cargo para abusar de manera indebida y aprovecharse de manera indebida del uso ¿Cuál sería el procedimiento al interior del congreso? ¿Cómo? ¿Cuál sería el procedimiento? Ah bueno el procedimiento me parece que en ese momento es de que la propia subcomisión de acusaciones constitucionales inicie un caso e inicie una investigación ¿No? Me parece que ese es el dato obviamente más allá del tema de la comisión de ética que en realidad no tiene propiamente una consecuencia legal y práctica acá me parece que el procedimiento va a tener que ser el más el más riguroso y el más estricto y severo que hay al interior del propio congreso de la república desde o hacia los propios congresistas ¿No? Y en ese proceso además se da la posibilidad de que se defiende el congreso Castro ¿Verdad? O sea hay todas las instancias de acusación constitucional pasa porque se dé también la defensa correspondiente o sea el debido proceso ¿No? No obviamente 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 ¿No? Pero si ya entramos a una calificación de que no solamente es una inconducta funcional o simplemente una falta sino que estamos ante un hecho de carácter delictivo sin duda digamos ya no tendría mucho que ver la comisión de ética y la comisión de acusaciones constitucionales Claro además esto nos pone una vez más sobre el tapete varios temas ¿No? Primero porque diablo es un congresista necesita tener 10 asesores técnicos trabajando para él Es decir las personas deberían trabajar para las bancadas para las comisiones en las que se participa para los equipos de trabajo ¿No es cierto? Y lo segundo que debe estar absolutamente proscrito el hecho de pagos voluntarios como se ha presentado en este caso el trabajador para ¿No? Comprar por lo que se tiene hasta para pagarle el agua al local que es un local propiedad del congresista en Tanga porque tiene que pagar sus empleados que además lo paga el congreso ¿No? Sin duda yo creo que ahí el tema de la excesiva disponibilidad y albedrío que tienen los congresistas en cuanto al manejo y a la contratación de personal en realidad es un tema que termina en ese tipo de consecuencias ¿No? Ahora una cosa que va a ser sencilla de probar doctor Rivera será el asunto que el aporte existía no lo ha negado ni Castro ni lo acaba de negar Erika que es su principal asesora desde hace dos meses quizá la duda y el asunto esté en el concepto voluntario obligatorio sistemático o lo que fuere para demostrar ese argumento de lo voluntario ¿Le podría salvar al congresista Castro? Desde mi punto de vista no desde mi punto de vista no porque digamos el momento que un funcionario público contrata a una persona como su empleado como su dependiente en realidad ya entra a regirse por las reglas del derecho no por las circunstancias de amistad o políticas ¿No? Desde ese punto de vista digamos en estas normas del derecho no está reconocido este asunto tan tan trillado en el Congreso que dice sobre el tema de los aportes voluntarios en realidad porque además hay que tomar en consideración que la práctica que se ha venido mal utilizando en términos pero eso existe ¿No? los diezmos del partido existen esto es casi una suerte de sustracción de la remuneración pero existe y ha existido durante años o sea yo te contrato al Congreso tú cobras para el Congreso como asesor y una parte del dinero que gana me lo tienes que entregar a mí eso ha sido una práctica sistemática que nunca se ha corregido bancadas del Congreso ahora mismo ¿No? para mantener el partido la lideresa o el líder o lo que fuera pero en fin pero digamos una cosa es el aporte que los congresistas hagan a la organización política o al frente político que lo está elegido eso no tengo ninguna duda eso me parece correcto legal ¿No es cierto? otra cosa es de que los congresistas se pretendan favorecer de las remuneraciones de sus empleados eso es un dato abiertamente ilegal ¿No? Muy bien sobre lo cual hay demás antecedentes a los que nos hemos referido el caso Urtecho me parece que es el más conocido este de que esa es una práctica este absolutamente reñida con la legalidad y que tiene que ser sancionada Correcto Muchas gracias a Carlos Rivera abogado del Instituto de Defensa Legal por atender nuestro llamado Muy buenos días Carlos muy gentil Muchas gracias Nicolás Hasta luego Manuel Nos vamos a la pausa volvemos con más esto es exitosa la radio del Perú Volvemos Estamos en exitosa la radio del Perú estamos en la línea con Marielena Martínez directora ejecutiva de la dirección de inmunizaciones de la dirección general de intervenciones estratégicas en salud pública del Ministerio de Salud que cargo más largo ya le llamó la atención sobre esto a Marielena muchas gracias por atendernos muy buenos días Buenos días Nicolás Va a haber una semana de vacunación de las Américas ¿en qué consiste esto? Bien Nicolás el país viene realizando y no solamente el país sino todas las Américas venimos haciendo grandes esfuerzos durante la semana de vacunación de las Américas porque en el año dos mil dos que se inició también teníamos brote de sarampión y ahí pusimos una estrategia de unir esfuerzos todos los países para poder hacer una actividad en conjunto las en la última semana de abril dando a conocer a la gente que estamos vacunando y ir cerrando las brechas de aquellos niños que quedaron sin vacuna en los meses anteriores a abril ¿no? Ahora ¿cuán serio es este tema del sarampión? ¿qué riesgo? o sea ¿en qué punto estamos nosotros con respecto a la amenaza de una epidemia de esta enfermedad? Sí efectivamente nosotros el año pasado después de 18 años tuvimos el brote de sarampión en octubre hasta octubre del año pasado tuvimos 42 casos todos los casos en realidad fueron controlados después de 6 meses hemos controlado el brote pero lamentablemente como ya conocerás tuvimos un caso importado todos los países estamos inmersos a tener casos importados porque podría venir la gente de otros países pero lo que tiene que hacer nuestro país y la contención que está realizando en nuestro país es que deberíamos estar vacunados todos los niños menores de 5 años con dos dosis de sarampión y aquellos que no se colocaron la vacuna y no recuerden ante la duda también lo estamos vacunando con una sola dosis de vacuna contra el sarampión ahora aparte del sarampión se va a hacer este año nuevamente la campaña por la vacunación contra la influenza así es efectivamente Nicolás ya la semana pasada hemos distribuido a todo el país hoy solamente está terminando de llegar a Yurimaguas pero ya todo el país tiene la vacuna contra influenza tanto es así que el día de ayer los 8 mil establecimientos de salud hemos desplegado recurso humano para ir a vacunar a las personas se han ubicado los puntos de vacunación en los mercados en algunas plazas o en los propios frontis de los establecimientos de salud para que las personas puedan acudir a solicitar su vacuna contra influenza señora Martínez como está buenos días les saluda Manuel Rosas esta campaña que es una campaña que tiene efecto mundial antivacunas este asunto de vincular desgraciadamente con información absolutamente falsa no validada científicamente refutada científicamente respecto a la causal de autismo con el tema de la vacuna ¿ha generado algún efecto acá en Perú en las campañas de vacunación? ¿les está significando un obstáculo o en buena hora no se siente? Bueno en realidad en los últimos años nosotros no hemos tenido ese sentir como lo tienen otros países ¿no? sin embargo no se exima de que hay algunas sectas religiosas que no dejan vacunar a sus hijos y ahí el trabajo es más duro y fuertemente porque tenemos que explicarle las razones y los beneficios y las bondades que tiene nuestra vacuna y la protección que tiene porque no solamente significa que protejamos a él sino que aquel niño o aquella persona vacunada también va a proteger al resto de las personas es un derecho de las personas del resto de aquellas que tampoco quieren ser vacunadas entonces ahí hay un tema por trabajar con las sectas religiosas algunas que todavía tenemos en nuestro país pero en realidad no hay grupos de antivacunas que puedan ahorita minimizar o mitigar el problema ¿no? Con respecto a la vacuna de la influenza la recomendación es que ya es tiempo ¿no es cierto? porque hay un momento la vacuna se renueva cada año en función de las nuevas a cómo va variando ¿no es cierto? el virus de las influencias porque son varias ¿no es cierto? Pero ¿qué recomendaciones hay? O sea este es el momento de vacunarse Este es el momento preciso de vacunarse porque antes de que inicie el invierno todas las vacunas de este año son vacunas estacionales para la vacuna de influenza la vacuna que hoy ha adquirido el Ministerio de Salud a través del fondo rotatorio que es la OPS es una vacuna que va a proteger de serotipo de H1N1 de tipo B que son los casos de influenza más frecuentes que existen en el país esta vacuna que hemos adquirido es la que está protegiendo de estos posibles brotes que podrían darse y esperemos que este año no tengamos ninguno ¿no? ¿Qué otras vacunas incluye el esquema que están aplicando o van a aplicar en la semana de vacunación señora Martínez? Nosotros tenemos dentro de nuestro esquema de vacunación 17 vacunas para todas las personas 17 y que protege de más de 26 enfermedades inmunoprevenibles estamos con un esquema de lujo contra el sarampión difteria tos convulsiva tétanos poliomelitis BPH tétanos tenemos neumococo tanto para los niños como para los adultos mayores y también ahora este año hemos incluido la vacuna de PTA a celular ¿qué significa para la gestante? estamos evitando de que los niños dentro de menores de dos meses puedan enfermarse de pertussis y es por eso que el ministerio este año incluyó esta vacuna a todas las estantes es decir la idea es recomendar ahora aprovechando su participación en exitosa señora Martínez a todo el Perú que vayan a centros de salud apóstoles que estén atentos porque también están en mercados en otros lugares de concentración de gente en todo el país para acercarse y ver qué vacuna nos falta y ver si se puede cubrir en el esquema tanto a niños como a adultos ¿no? así es Nicolás muchas gracias y invitar a los padres de familia de llevar a sus hijos de ser no solamente los niños hay vacuna para los adolescentes vacuna para los adultos y para los adultos mayores los ocho mil establecimientos de salud están abastecidos con vacunas y solo esperamos que la población acuda para poder protegerlos y vacunarlos muchas gracias Nicolás gracias muy gentil ha sido Marilena Martínez director ejecutivo de inmunizaciones del ministerio de salud tremenda campaña Genaro Núñez nos habla desde Abancay tenemos comunicación adelante por favor buenos días Manuel buenos días en efecto de información en vivo desde Abancay a Purima a esta época del año una divisual baja de la temperatura ha provocado una caída intensa de nieve fundamentalmente en la zona de Sokh-Yahasa que es el paso más alto de la carretera entre Abancay y Cusco producto de la nieve la pista en demasiado resbalosa se ha producido despiste de por lo menos cinco vehículos a esta hora de la tarde y la noche hoy la temperatura continúa baja en esta época lo que se toma como una cuestión climatológica de carácter inusual información en vivo desde Abancay a Purima exitosa Perú muchas gracias por la información Genaro se vienen las heladas ya ha habido una comunicación oficial en la página con respecto al cambio climático que habla de ese tema sobre el que fue persistente en esta radio Javier Núñez que es el tema del niño Modoqui y resulta que el reporte que hay es que a diferencia de periodos anteriores el eje de activación del fenómeno del niño ya no ha sido la costa peruana sino en este momento se ha trasladado a Chile donde hay tremendas perturbaciones en el clima pero lo que se está hablando finalmente es que esto ya no es el fenómeno del niño tradicional no es el calentamiento del agua del pacífico que produce vapores permanente esto es algo dice que en japonés significa igual pero diferente no es cierto que es como el niño pero no es el niño exactamente es un fenómeno distinto y que hay que observar con mucho cuidado porque va a traer consecuencias como las que ya hemos vivido como las que hemos vivido en el Perú entonces incluso ha sido nuestro amigo Javier Núñez incluido como estos comunicadores reconocidos del Facebook de la NASA es decir personas que tienen derecho a escribir de la PAC conoce bastante y siempre anda advirtiéndonos bueno y a propósito de advertencia antes de irnos no sé si es una advertencia o anuncio viene el congresista Castro en la plataforma televisiva va a estar con Pepe Roche para ver si arregla su Roche el congresista Castro que bueno y mañana mañana yo lo estoy trabajando con la mayor responsabilidad de la que soy capaz pero he tenido acceso a un audio de una conversación entre una persona que supuestamente es interlocutora de la minera Las Bambas con los abogados Chávez Sotelo antes de que los capturen y esta persona que era digamos un contacto de Las Bambas sabía que los iban a meter presos sabía que le decían los chabelos sabía que iban 36 meses adentro a menos que arregle después el manito si eso si no es un seguidor de Dos Santos esto está barbado mañana vamos a ver nos vamos hasta mañana los dejamos con Castro viene de todos modos viene viene con Pepe Rocha que buena a la plataforma televisiva con Roche donde Rocha hasta mañana muy buenos días nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina